¡Hola! Y bienvenidos, seguramente por última vez, a... a lo mejor lo he medido un poco mal. ¡Cargando, efectivamente! ¿No? ¿Sí? Ahora sí, a Crash Bandicoot. Pero... Faltan... Tenemos dos cosas por hacer. Tenemos que completar Crash Bandicoot 3 y tenemos que volver al Crash 1, porque me falta cierta partida. Así que eso es bueno. Pero ya lo que vamos, todo va a salir bien, no vamos a morir muchísimos millones de veces, en mentira, tal vez seguramente sí. Pero vamos a seguir cierto orden. Quiero hacer primero las gemas, seguramente, y luego las contrarrelojes, que las contrarrelojes va a ser más frustrante. Vamos a hacer primero las gemas que faltaban. Va a ser mejor. Te digo más. Coco. Me falta para hacer esta con reloj, que no la he llegado ni siquiera a hacer por ninguna vez, pero ya que es la última partida, la hacemos lo último. Y eso. Y ahora vamos a ver de qué formas distintas puedo fallar. Tendremos que volver al principio, pero primero gemas y luego eso. Y creo que me faltaba una gema aquí. He acertado. Bien. Hacer la ruta roja. Eso va a ser facilito. Y luego, después de hacer las contrarrelojes y frustrarnos muchísimo, tendremos que hacer stormy. Hacen y frustrarnos más. El live stream de hoy no sé lo que durará. Durará hasta que terminemos con el juego. Y luego pasaremos a otra cosa. Pero ya, otro día. Técnicamente el de las cajas lo tengo, ¿verdad? Solo por si acaso las voy a coger también. En la medida de lo posible. Pero eso. Un momento. Se me ha olvidado que puedo correr. Uy, que es lo peor que puedo... Wow. La diferencia de velocidad es considerable. Las contrarrelojes... Va a haber bastante diferencia con ellas. No recordaba, pero corre bastante más rápido. Ahora se me olvida que tengo que mantener pulsado. Ahora, para poder hacer el supersalto corriendo, va a ser esto una fiesta de mantener los botones pulsados. Decía que se me olvidaba algo. Esperar. ¿Móvil? En silencio. Esto no ha cortado el rollo en absoluto. Pero mirad. Hoy la pantalla parece que está bien. No hace falta arreglarla. Uy. Uf. Uy. Correr. Aunque en realidad creo que solamente tengo que hacer la ruta roja. Pero por si acaso... Ups. Eso ha estado cerca. Nada. Pero mirad la diferencia que le saco al dinosaurio. No tiene nada que ver. No lo comprendo. Tener poderes de velocidad. Que suponía que tenía que haberme esperado para hacer las contrarrelojes a tener el poder de velocidad. Pero prefiero no hacerlo. Porque soy especialico. Tengo 14 vidas. Perdimos al final bastantes. Y sobre todo en el jefe, curiosamente. Pero bueno. Aquí está la ruta roja. Y me parece que sí que tengo la gema de las cajas en realidad. Pero solo por si acaso las cogí también. Ruta roja. ¿Cómo será? Más persecuciones. Hay caja de metal. Así que... Vamos a ello. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que muramos muchas veces... Tal vez... Lo que sé es que no va a haber cajas. Así que... Abusemos de supersaltos constantemente. Adiós máscara. Te echaremos de menos. Au. Pues eso. ¡Bien! ¡Chuuu! Seguid corriendo. A lo mejor... Ya digo. Tengo lo de velocidad. Puedo sacarle toda la distancia que quiera al dinosaurio este. No tengo por qué saltar a ciegas. Pero aún así... ¿Lo hago o todo lo contrario? Prefiero no hacerlo. Aquí vamos a seguir corriendo. Podría no correr. No me hace falta correr para vencer a este dinosaurio. Está pensado para hacerlo sin tener los poderes. Joder. Me estoy alabando. No importa. Alabando, digo. Que es lo peor que puede pasar. Que perdamos todas las vidas en un mapa del principio. Aunque sea una ruta alternativa que son más difíciles. Porque nunca consigo saltar ahí. Es el agua. Que me empuja hacia mi destrucción. Y en lugar de evitarlo, le ayudo. Vamos a no hacer lo mismo esta vez. Ahí me he imaginado que iba a haber. Uff. Eso ha estado muy cerca. Venga. Corre. Tenía que pasar. A lo que íbamos. Vamos a hacer esto bien, venga. Ya está. Pero ahora... Lo de correr lo mantendré siempre pulsado. Joder. No pienso dejar de correr, aunque sea más fácil sin correr porque así veré los obstáculos antes de haberme los comido. Pero no lo pienso hacer. Ahora que puedo correr, correré constantemente. Y no voy a cambiar. No intentéis cambiarme. Joder. No tengo tiempo de reacción. Vamos a llevarnos bien juego. Que esas muertes ya están feas. Darle ligeramente hacia el lado no era la respuesta. Vale. Mejor. Ahora aquí. Yo ante la duda cuando veo agua salto. Mmm. Nuevo. A ver. Técnicamente la ruta es difícil, pero perder todas las vidas estaría feo. Igualmente. Tendría que dejar de correr. Pero es que no quiero. Pudiendo correr y en lugar de saltar dar vueltas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Queríamos muertes, ¿no? Pues ya están. Tomad muertes. Muertes a casco porro. Así conseguiremos alargarlo más todavía esto para que no termine de acabar nunca. Uf. Ah. Confundido este sitio. Estaba pensando en este sitio. Y ahora el dinosaurio, ¿dónde está? ¿Dinosaurio? Vuela. Gracias. Eso ha sido una grandísima pérdida de tiempo. Dios. ¿Esto era el final? No. Me parece la mitad del recorrido. Pero nuevos puntos de control para morir en nuevos charcos nuevos. Ok. Uf. Puedo saltar por encima de eso. No lo sabía. Es nuevo. Y todo lo nuevo es automáticamente malo. El charco más pequeño del mundo me pudo. ¡Tres vidas! ¡Dos vidas! Como iba diciendo. ¡Bien! A seguir. La muerte nos aguarda de nuevo. Y ahora para las partidas más complicadas no voy a tener vidas. Y eso es bueno. Aunque bueno, los contralojes no cuentan porque siempre olvido los puñeteros charcos de lava. Son difíciles de ver de todas formas. No se ha visto. Entre medias. No se ha visto. Entre medias. Tengo que irme frenando porque no sé lo que me viene por el charco este nuevo. Ah, ¿se pueden matar esos dinosaurios? Siempre pensaba que eran invencibles. Todos los días se descubre algo nuevo. Esta parte no está hecha para hacerla corriendo definitivamente. Y yo sigo intentando. ¡Yuuh! ¡A la primera! Estupendo. No ha sido absurdo. Para nada. A la primera. No tenéis pruebas de lo contrario. Buen comienzo hoy. Santa madre de Dios. Eso me pasa por correr. Luego al final me he tenido que ir parando. Si hubiera ido a velocidad normal no hubiera pasado. Pero da igual. Tengo el poder de correr. Ahora tendré que usarlo para todo. ¡Trofeo ganado! ¡Se viene abajo! No sé ya qué tipo de logro será ese. Pero estupendo. Creo que el primer bloque está completado entonces. En teoría. ¿Nos queda algún zafiro? Tengo ganas de repetir las fases del tigre. Solo por ser en las fases del tigre y es adorable. Pero no puedo. Vale. Esto está completado. Pero tengo que ir recordando cuáles son los niveles que tengo que repetir para los contrarrelojes. Luego. Por ahora sigamos aumentando el porcentaje. 101%. Que no tiene sentido porque me faltan reliquias. Pero vale. Los porcentajes son así en este juego. Creo que por aquí tenía alguna gema que tampoco tenía. ¡Uh! Aquí tengo el zafiro, eh. A lo mejor en lugar de hacer primero las gemas, lo hago por orden de niveles. Hemos hecho un nivel del primer mundo. Vamos a hacer estos dos niveles. Primero gemas y luego los zafiros. Ya que están aquí, por no tener que ir andando a los otros niveles. ¿Cuál es la que me falta? Estaba en ella, ¿verdad? Sí. Aquí me falta todo. Me falta absolutamente todo. ¡Pues vamos! Hora de las tumbas y no tengo vidas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo primero es lo primero. Gemas. Y tengo... Me falta el de las cajas también porque hay que ir por la ruta de la gema lila que no he llegado a ir nunca. Así que eso es bueno. Dios, ahora para acordarse de los niveles viejos nos vamos a morir. Pero mira. ¡Uy! ¡Correr! Puedo correr. Que alguien me detenga. Ah, mira. Sí tenía una vida. Pero vamos a hacer las cajas y esas cosillas. No sé si correr va a ser la mejor. Voy a mantener pulsado de correr todo el rato ahora. Ahora me tengo que acostumbrar a usarlo. Así que lo usaré en todo momento. No como el bazooka. Que eso no conseguiría acordarme jamás en la vida. Vale. Por ahora vamos bien. Pero tengo que hacerme luego la ruta alternativa cuando aparezca. El trofeo es conseguir 40 gemas. ¿40? Entre los 3 juegos se referirá. No, no. Porque los trofeos van separados entre juegos. No tengo 40 gemas. Sí, tengo 40 gemas. Pensaba que eran 20 y pico gemas. No sé por qué. Si hay 25 niveles, ¿cómo van a ser menos gemas? ¿Qué niveles? No lo sé. No lo sé. Pero en mi mente pensaba que eran menos gemas. Estas fases de bonus sin complicación no me lo puedo creer. Qué diferencia. La única complicación es eso de ahí arriba. O sea, que sí que hay complicación. Pero no la hay. Porque tenemos triple, ultra, mega, hiper, salto del infierno. Así que no importa. Pero los niveles bonus de Crash 3 yo creo que son los que metieron más cosas que te podían engañar si lo hacías mal. Los de Crash 1 eran más difíciles de ejecutar. Pero se veía a la simple vista lo que tenías que hacer. En el Crash 3 iban un poco más a engañarte, a esconderte cosas. Esta plataforma no me gusta. No la voy a utilizar. Estupendillo. Buenas. No, se puede pasar de poquito de plataformeos. Lo bueno que tiene. A ver, cuidado que esto mata. Quieras que no. Magnífico. Y no le hemos las manzanas. Luego nos faltan vidas y nos preguntamos por qué. Ahora es cuando. A ver. Esta ruta la debería hacer marcha atrás. Pero a lo mejor no hace falta. Voy a investigar un poco por delante. ¿Hay cajas ahí alante? Uff, sí que hay cajas. Habrá que volver luego para atrás. Lo cual no es buena cosa, pero es lo peor que puede pasar. Crash 3 lo hicieron más fácil. Crash 3, honestamente, creo que es el de los tres juegos el más sencillo de ellos. Que no quiere decir que sea un juego fácil. Agh. Para nada. Pero más que los otros, sí. Tengo que volver a romper estas cajas. ¿Sabes qué? Me las voy a dejar. Si tengo que volver marcha. No. No me las voy a dejar. Porque sé que hay dos cajas ahí antes de un puente. Así que puedo recordar en qué momento tengo que dejar de retroceder. Vamos a hacer lo de la gema. Y ahora no hacer doble salto cuando el techo es bajo. He vuelto a hacer doble salto. Vale, da igual. No importa. El 2 está bastante bien de dificultad, yo creo. Lo más chungo del 2 eran los secretos. Que tiene secretos. Hay secretos dentro de secretos. Y son ya muchos secretos. Aunque el 3 también los dos secretos que tiene. Dejarte atrapar por un pterodáctilo y hacer lo de estamparte contra la señal del ovni. También eran rebuscados de todas formas. La verdad es que estos dos secretos ya me los sabía. Pero esos secretos son difíciles que se te ocurra hacerlos por tu cuenta. ¿Por qué estoy rompiendo los jarrones en realidad? Oh, ahí está la gema. Y más cajas. Vale, vale. Vamos a no hacer eso. Voy a esperarme a que estén los pinchos bajos y le vuelvo a pulsar el botón. Tampoco sé por qué me complico tanto la vida. Son de metal. Estupendo. Pero aún así no quiere decir que no voy a tener que volver hacia atrás. Esto tiene pinta de que se vuelve a unir con el nivel en sí mismo. Oh, donde la serpiente. Ya decía yo que parecía raro este cuadrado aquí. A lo mejor con lo de planear podría haber llegado. Ese es el final de la partida. Y ahora es cuando hay que volver hacia atrás. Y volver hacia atrás siempre es malo. Eso solamente hacía que se movieran las plataformas. No me hace falta pulsarlo siquiera. Bien. Ahora viene la parte complicada. Ir para atrás. Y luego la contrarreloj. Hacerla con un buen tiempo. Puedo activar yo también esto. Qué curioso. Y en el remake parece que es más fácil por el control. El control es un poco distinto a los originales. En el 1 y el 2 técnicamente es más difícil. Ah, vale. Estamos relativamente cerca. Oh, vaya. Tengo que coger esas cajas de arriba sin el enemigo. La luz. Es mala. Out. Vaya. Si no era una cosa era la otra. Oh, lo bueno es que el enemigo ha vuelto a respawnear. Y las cajas están cogidas. Así que mira eso que me llevo. Con el doble salto llegas a esas cajas. Ya, ya lo sé. Pero bueno, el enemigo ha vuelto a respawnear. Así que no me tengo que comer la cabeza tampoco ahora. Vamos a asegurarnos bien de los saltos. El problema es que no hay una puerta aquí detrás que no está activada. No sé si puedo hacer este camino marcha atrás de verdad. No, tengo que poder hacerlo por huevos. Si no, no hay forma de recorrer las dos cosas. Pero puede que haya una puerta cerrada. No, no hay puerta cerrada. 91. 93. Me faltan dos cajas. Y yo creo que esto era el principio. No. De la ruta. Me he saltado. Ah, claro. Me faltan las dos cajas que están flotando. Quita, quita. Ya sé dónde estoy. Vale, no. Sí, me faltan las dos cajas que están ahí en el aire. Que no las he cogido. Esto, honestamente. ¿Para qué hacerlo pudiendo volar? Uf, no te creas que me sobra distancia de salto. Vale, enemigo. Vamos a llevarnos bien y vamos a romper cajas. Aunque también te digo que a lo mejor tus plataformas no me hacen falta. Muchas gracias. Nada más que por eso podrás vivir. Y ahora ya llegará hasta el final. ¿Y quién quiere las plataformas que se muevan pudiendo caerse en el agujero entre la última plataforma y las escaleras? Bien. No contaba con ese hueco. Por lo menos he recuperado unas cuantas vidas en esta partida. No como en la anterior, que las he perdido. Vamos a no correr para todo. Aunque por otra parte sí correr para todo. No, correr para todo tampoco es la respuesta. Aún las pierdo. Casi creo que la ruta alternativa es más rápido. Si no las rompes con el bazooka. El bazooka no existe. Nunca usaré el bazooka. Me niego. No es una cosa que comprenda que está ahí para que la utilice. Vamos a esperar a la plataforma. No puedo llegar sin ella. Plataforma. Plataformilla. Ahí te he visto a Bill. Pero ya hemos esperado demasiado. Con esto no sirve. Y estas dos son las dos últimas cajas. Vale, me faltan las flotantes de nuevo. Uff, hacer el cuadrado tarde ahí se paga. Bien. A lo que íbamos. Eso no era lo que quería hacer. Plataforma, ayúdame. Wow. Vamos a llevarnos bien. Está rota. Está rota, pero esto tenía que acabar ocurriendo. Es la primera vez que me matan las plataformas que tira ese enemigo. ¿Te lo puedes creer? Vamos a esperar a la plataforma de nuevo. Esta vez ha llegado antes. Bien por ella. Joder, he hecho tarde el cuadrado. No es que lo haga tarde, es que a veces parece que lo pilla distinto. Yo ante la duda machaco x y cuadrado a la vez para hacerlo, pero a veces parece que tarda más. Dos vidas, al final no hemos hecho nada. Volvemos a como habíamos empezado, pero como me faltan las contrarrelojes de estos grupos de niveles, las vidas no van a ser un factor. Siempre que nos muramos, más veces aquí, claro. Vamos a esperar. Vamos a esperar un poquito. Suficiente. Por lo menos me van a cantar vida ahora. Uf, ese salto... He tenido un poco de miedo. Venga ya, esta es la buena. ¿Por qué no consigo hacer el deslizamiento? Ahora no consigo deslizarme. Vale, bueno, venga. De todas formas no voy a pulsar esto. Se me da técnicamente mejor el plataformeo cuando están las plataformas paradas. Pero esta vez no voy a pasarme de rosca. Que también manda huevos. Vale, gemas conseguidas. Falta la contrarreloj, conseguirla en oro por lo menos. Si te apetece entrar. Y a ver qué tiempo nos piden. Esta vez voy a acordarme. Hoy va a ser el día que vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Cuando ya vamos a dejar de jugar al juego. Porque me voy a acordar de cómo demonios se mira los tiempos de las contrarrelojes antes de hacerlos. El cambio es posible cuando ya es demasiado tarde para que valga para nada. Y más gemas. Eso es bueno. Y técnicamente esto es 103%, ¿no? Porque creo que va por gemas el contador. Craster es más fácil, pero es más difícil. La difícil era las contrarrelojes. Eso también es verdad. 103%. Así funcionan los porcentajes. De toda la vida de Dios. Y no tengo ningún otro... Voy a hacer... Ya que me sé este nivel, voy a hacer este nivel. Encontrarreloj. Tiempo... 1.10. Necesito. ¿Y qué tenía? ¿Cuánto tenía? Uff, bastante cerca del 1.10. ¿Cómo es que me conformé con este tiempo? Ah, no. 1.16. Vale, no está tan cerca. Ahora, sí. Corriendo. Podremos hacerlo. Los platinos sí que eran lo difícil, pero como en este juego han añadido también platinos a Crash 1 y Crash 2, siguen siendo más difíciles Crash 1 y Crash 2. Especialmente Crash 1, sin poder tener poderes, ni hacer supersaltos, ni chorradas varias. Pero bueno, vamos para allá. ¿Para qué esperar? ¡Corre! No sé a dónde me estoy metiendo yo tampoco, pero bueno. Esto no me hace falta activarlo. Eh, cuidado, no te metas para allá. De este enemigo puedo pasar perfectamente, que siempre tengo la obsesión de matarlo. La invencibilidad me vendría bien. Y aquí la tengo. ¡Abrirme las puertas! Tengo la teoría de que a lo mejor por la izquierda es más rápido, pero... Vamos a hacerlo por el camino normal, que es lo peor que puede pasar. ¡Menuda forma de flotar, por Dios! Joder, me ha salido mal el puñetero este. Vamos. Oh, corriendo. Me damos la invencibilidad, si podemos. He intentado pulsar el círculo antes del segundo salto, y eso me ha fallado. Esta va a ser la buena. Tengo un palpito. Buenísima. He fallado darle al botón. ¿Cuánto era el límite? De uno diez, ¿no? El platino no me he fijado, y técnicamente puedo hacerme el platino, pero... Técnicamente. A lo mejor lo de flotar me hace perder más tiempo del que gano, pero... Quiero medio asegurar los saltos, si es posible. Venga, ahora es cuando. Esta va a ser cien por cien la buena. ¿Por qué he hecho el salto largo ahí? No lo sé. Desde aquí podría flotarse. Cuidado con los barrancos, que los carga el diablo. Vale, ya se me acabó. ¡No! Doble salto. Doble salto. Doble salto. Ahí he perdido un par de segundos. O sea, el tiempo me lo estoy haciendo de sobra, pero... Sí que puedo llegar a las escaleras. No sé cómo antes no llegué. Pero bueno, el oro está conseguido. Con lo de correr la diferencia es bastante abismal. ¿Cuánto era el platino? Por lo menos un minuto, a lo mejor. Pero... Como ya digo, me conformo. Técnicamente, ahora que tengo las botas de velocidad debería estar yendo a por los platinos, pero... Tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Cada cual tenemos que aceptar los límites que nos ha impuesto la naturaleza. Y está claro que si me quiero hacer todos los platinos me puedo morir. 59. Pues eso, aproximadamente un minuto. El caso es que he mirado los tiempos, pero no me acuerdo ya de los tiempos. Es absurdo. Pero sí, las botas de velocidad parece que no, pero ayudan. Las nuevas zapas. Bien, un poquito mejor, un poquito más. Nos acercamos a nuestro objetivo de terminar. La cosa de terminar. Pero estos son los niveles fáciles, así que tampoco tenemos que celebrarlo demasiado. ¡53! ¡Guau! Hay que perfeccionar bastante los saltos. ¿Cómo coño? Se han hecho 40 segundos. ¡Santa madre de Dios! Ni idea. Tampoco me voy a poner a descubrirlo. Me faltaba algún nivel aquí por hacerme todavía el zafiro, ¿verdad? ¿Qué coño ha ocurrido con el efecto gráfico ahí? ¡Esta! Que se me da en regular. Hacer trampas es una forma de superar las limitaciones. Tal vez. Por eso... Dios inventó las cuerdas del puente en el Crash 1. Si no, todavía estábamos en el puente. Vale. No super recuerdo esta partida, pero podemos correr. Y ahora podemos planear. Esta partida la hicimos sin poder planear. Hay muchos sitios que se podrán recortar bastante tiempo con el planeo. Como por ejemplo... Yo me voy por aquí. La invencibilidad, de todas formas, tal vez deberíamos... Eso ha sido una pérdida. Wow. Quería quitarme de la plataforma usando el círculo en lugar de la X. Esa invencibilidad... Esta va a ser de prueba. ¿Por qué nunca te mato con el círculo? Por lo menos la invencibilidad me da más velocidad. La invencibilidad era bastante necesaria aquí. No me acuerdo cuánto era el tiempo. Uh, que se me olvida saltar. Podría llegar hasta aquí, con la invencibilidad, ¿no? Justo. No importa. No tiene importancia. Pero el caso es que he hecho la partida, salvo por correr, más o menos normal. Me he hecho peor tiempo que el que conseguí. Eso es bueno. Tengo que mirar el tiempo porque se me ha vuelto a olvidar mirarlo. Vamos a reiniciarla. Pero sin saber qué tiempo es mi objetivo. Pero he tenido varios fallos gordos. Creo que esta partida sin correr, conseguir el tiempo ese de 53 me costó un huevo. 54 segundos oro, imposible, porque tengo 53 y pico de récord anterior. Así que... Ya me dirás. Ok. Esta pared... Es... Técnicamente debería contar dos muertes, porque... No he conseguido el tiempo, he reiniciado. Esa pared es infranqueable. No se puede llegar más... Seguramente sí se puede llegar más allá de esa alfombra, pero... Lo seguiré intentando. Todos los segundos que recorte buenos serán. Ahora, intentaré... Recordar los sitios... Vale, sí que se puede llegar. Donde cogerme las máscaras, que quieras que no me da velocidad. Oh, oh, no. Ya está, no. 50 y poco será. Vamos a suponer que sí. Vamos a dejar que este vaya a sus cosas. No sé por qué me he quedado retrasado ahí, pero... Vamos a intentar no perder demasiado tiempo y ya estoy perdiendo algo de tiempo. ¡Oh! Esto no lo cogí la otra vez. Esos tres segundos eran un factor importante. Esos tres segundos hubieran sido, a lo mejor, la diferencia. Y esos, definitivamente, antes no los cogí. ¡Buen salto! Venga, no tenemos que reintentar estas cosas ya por lo menos 50 millones de veces con lo de correr. Ahora... Los límites de tiempo se han vuelto ligeramente más asequibles. No sé qué ha sido eso, pero... Ignorémoslo. No quiero mantener tanto tiempo ahí lo de... El ataque, pero... No puedo evitarlo. Una vez que lo empiezas, no tengo forma... ¿Hay alguna forma de cortarlo? ¡Oh! ¡Adiós invencibilidad! Le he dado al círculo, pero no... Estaba todavía en el aire, supongo. Cuando le he dado al círculo y por eso no lo ha hecho. Venga. Tira para allá. ¡Gracias! La culpa es el portátil, sí, que... Le desestabilita. Eso está mejor. Se parece un poco más a lo que yo quería haber hecho antes. Y a ti te quiero hacer esto. No por nada, pero es que me cae mal. Madre mía, estoy saltando en todos los sitios que no tengo que saltar. ¡Rápido! ¡Bruuuu! Tres segundos. Bueno... Un máscara de rally. Y nos quedamos. Le da el doble salto, pero te juro que a veces no lo quiere hacer. No sé, todavía no controlo el doble salto y no lo controlaré nunca jamás. Es un invento del diablo. Igual que hay. Eso era un doble salto para llegar a la plataforma sin tener que coger la caja metálica. Pero efectivamente y como siempre, no lo ha sido. ¡Oh! Esta vez he podido frenar. Las gallenas que entran por las que salen. Mierda, me han tenido que usar cuadrado sin querer. ¡Corre! Y de todas formas, cogiendo esa caja de tres segundos, la diferencia de tiempo creo que ya está ahí. O para conseguir el oro. Madre mía, ¿puedo quedarme atascado en más sitios? Ahora a lo mejor... No voy a poder llegar... hasta este enemigo, sí. Rompe, rompe. Uy, cuarenta y seis y pico. No está mal la diferencia. Oro tiene que ser. Vale. Pues sí hay diferencia, sí. ¿Cuánto... Es de todas formas el platino? Por comprobarlo. Pero... Acepto este oro, por supuesto que lo acepto. No lo voy a aceptar. Es de oro. Todo lo que sea brillante, por dios, como las hurracas. ¡Me encanta! Platino mola más, pero ¿sabes qué? No le vas a decir que no al oro. En esta economía siempre podemos abrir una tienda de estas de compra y venta de oro. Y a la primera otra vez, efectivamente. No, pero llevamos un ritmo bastante acelerado, quieras que no. Estamos tardando no tanto, pero ya digo, son los niveles fáciles, no hay que emocionarse. ¿Cuál nivel era este? ¿Cuál es el super tiempo? Cuarenta y tres, por tres segundillos. He cometido varios fallos. Podría perfectamente hacer el platino. Así que tomarme la palabra. Definitivamente podría conseguirlo, y eso es todo lo que necesitáis saber. No lo voy a demostrar. Porque no. Pero sí, podría, seguro. Oro... Vamos a ver, no sé dónde me faltan ya más cosas. Ah, joder, siempre son estas partidas, eh. Ahora lo voy a ver, pero a ver si me falta alguna gema primero, que siempre es más relajado. No. Pues venga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡A por otro oro! Y sigo sin mirar el tiempo. El tiempo que tenía era 1.18, así que por lo menos tengo que mejorar esa marca. ¡Oh, no! ¡Es esta partida! ¡Es la partida del salto del infierno al principio! ¡Hostia, vamos a estar aquí todo el día! No tires cosas. No me viene bien que tires cosas. Veste por ahí. Gracias. Así me lo dejo hecho. Espero que no hubiera tiempo en estas primeras cajas, que las he destruido irremediablemente. ¡Vamos para allá! ¡Corre! La esquina, me volvió a matar. Aquí vamos a estar un rato esta partida, así que la recuerdo. ¿Sabes qué? Si lo hago esto suficientemente rápido no llegaban a tirar nada. Bueno, has rebotado. Dios. Esto tiene mala pinta ya para empezar. Creo que tenía que llegar como con 9 segundos para acá. Y definitivamente no tengo 9 segundos. La invencibilidad aquí también era importante. Y tampoco la tengo. Pero ¿sabes qué? Continuamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Algo como eso. ¡Corre! Oh, he llegado. No esperaba llegar. Gracias, caja, por detener mi avance. ¡Oh, Dios! Esto va a ser la gran pelea de los dobles saltos. ¡Corre! ¡No! ¡Uf! A saber lo que tardamos en hacer esto. Pero yo juraría que esa alfombra no llene siempre el mismo ritmo. ¡Joder! El que no tiene el mismo ritmo soy yo. Menudo ritmo. El plataformeo sigue traicionándome. Esta vez no he conseguido llegar. No sé por qué. A veces sí, a veces no. ¡Jupe! ¡Continuemos! Y no tengo que perder mi invencibilidad idealmente. Ahora. Si no recuerdo mal. Bueno. Digo, ahí a lo mejor podría llegar a la plataforma directamente, pero no estoy tan seguro. Tío, le doy al círculo, pero esto no me adjunta. Por favor, rebota en la plataforma de rebotar. El tiempo este va a ser deprimente ya. Pero solamente para recordar mejor la partida, vamos a continuar un momentito. ¡Bueno! ¿Dónde está mi doble salto? ¿Dónde está mi salto? Súper. Vamos a continuar. Ya me da igual. Paso del tiempo. Vamos a recordar las dificultades que tenía esta partida en particular. Esta era una de ellas. Quedarme ahí debajo de la alfombra. No me importa si la invencibilidad ya no la tengo. Pero aquí es cuando debería tener la invencibilidad y entonces podía pasar de bastantes cosas. Las TNT como siempre me hacen saltar. Odio esa mecánica. Que cuando pierdes la máscara saltas automáticamente. Es asqueroso. Me jode todo el plataformeo. Te vas a comer a un enemigo para técnicamente ir más rápido. ¡Joo! Odio esa alfombra. No es una alfombra, son toldos, que no sé exactamente qué están cubriendo. Pero... Sí. Lo detesto igualmente. No nos llevamos bien a ese toldo y yo. Supersalto ya da igual porque estamos abajo del todo. Mátame. Ande que te den. Vamos. Oh, a lo mejor hubiera llegado a esa vez. Vamos, hombre. Joder. Todas las formas posibles de quedarme atascada en los sitios. Por lo menos ahora esa alfombra está donde tiene que estar. Todo mi odio, uca uca. Continuemos. Aunque sé que mi tiempo ya no va a ser absolutamente nada bueno. Pero solamente... por continuar. va a ser deprimente. Ni por mucha velocidad. Ni por muchas zapatillas que tenga. Recupero yo eso. Tiempo perdido. Esbio. Sube. Bueno. Más o menos. Se parece a algo. Hola Que bien, doy el doble salto, joder Pero va a disparar el reloj aunque esté fuera de pantalla Ya, pero va a dar igual No se va a ganar suficiente tiempo y además Va a activar los enemigos esos La preparación que habría que hacer Para que esos enemigos Los matara Para que no me disparen Y luego disparar el reloj aunque sea fuera de cámara Tardaría demasiado O sea, sería un poco cansino cada vez que haya que reiniciar Por cualquier mini error de estos estúpidos Como casi perder a Uka Uka ahí Así que por unas décimas No me voy a desgañitar Joder, la madre que te parió Mira que estaba dando vueltas, pero no suficientes Hagámoslo sin invencibilidad Aunque me da algo de velocidad Y eso siempre es bueno Que bien me de... Sí, sí, mono Estúpidos monos Siempre tienen que ser los estúpidos monos Y los estúpidos Todo en el nivel Tendré que reiniciar en todos los puntos Del nivel Espérate que me van a atacar Aunque esperarme un poco hace que la alfombra esté en un sitio diferente Así que a lo mejor debería esperar un poco antes de coger ese reloj No cogerlo inmediatamente Al fin y al cabo tardan un poco en empezar a atacar esos dos Eso está cerca No he dicho nada Si no Uka Uka ¿Qué es lo peor que puede pasar? Esto puede pasar De nuevo Mierda, he cogido esto rápido Así que la alfombra No va a estar en un sitio al que pueda saltar directamente Joder, caja No sé saltar encima de cajas Bien, eso tiene mejor pinta Vale Sigo teniendo Uka Uka Que siempre es algo Y no me lo ha quitado este Uf Ahí no he hecho el supersalto Pensaba que no iba a llegar Mono Muere Gracias Salta encima de la caja Lo necesito Vamos a llevarnos bien No importa No me afecta No sé si voy a llegar esta vez a esa plataforma Así que Con tranquilidad Y vamos a volar Cuando hay que volar Y esas cosas No huyas No, no, no Había olvidado la última alfombra Aunque esta vez en lugar de por atrás Me he muerto por delante Eso ha sido una novedad La última alfombra Mi vieja archienemiga Ha vuelto para vengarse Oh, no la recordaba Y ella contaba con eso Anda y veste por ahí Uka Uka Ven conmigo Tengo que esperar un poco antes de coger el reloj Es recortar unas ligeras décimas Pero Ahora Pero así lo puedo hacer todo De seguido Porque llego aquí Salto Y incluso A veces Llego hasta aquí arriba de una Así que Al final no he ganado ningún tiempo Pero bueno Mono, vete Venga, esta sí va a ser la buena Esta vez La alfombra no me destruirá A mí y a todos mis sueños Ni esperanzas Vamos Tiene mejor pinta esta vez Vale Fantástico Corre, 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 corre Salta, da vueltas Alfombra Alfombra La alfombra La alfombra es el enemigo La alfombra Nos odia Vale 1 con 2 No sé cuánto era el tiempo Yuhu No sé cuánto era el tiempo Conseguido De alguna manera Estúpida alfombra Tuvo que hacerlo Joder No me acordaba de la alfombra Me va a aparecer en las pesadillas La última alfombra La cual parece que no te puedes caer por los lados Pero sí que puedes, sí De todas formas Tiene que haber atajos planeando por el aire Bastantes que no estoy haciendo Y que no me conozco Pero Ahora pones a hacer los platinos Vale Eventualmente Nos ha costado menos que lo que estuvimos en la otra vez en esta partida Pero la maldita alfombra me tuvo que volver a hacer lo mismo Será posible Cuánto era el tiempo por curiosidad Y cuál era la partida La segunda Y la tercera Voy a entrar en todas menos la que es Vale ¿Cuál era el tiempo? 56 Tiene que haber muchas formas de recortar tiempo Planeando por encima de algún barranco Para no hacer cierto plataformeo O algo que no he hecho Ups Sin querer Crash Hoy no te toca Hoy queremos meternos en una maje con coco Porque morirá muchas veces Y será todo culpa suya Ok Esto está hecho ¿Me falta alguna gema? O ya están todas Esto está hecho Hecho Gracias a Dios Menos mal Hecho también Ajá Aquí Pero No me falta ninguna gema Un momentito Joder Intento correr Estoy ahora queriendo correr en el mapa del mundo también Tengo que repetir esta Pero quiero ver si me falta otra gema No solamente me faltan contrarrelojes Porque se supone que debería tener 104% Y en este nivel ya debería haber tenido todas las gemas No lo entiendo No me he saltado ninguna Gema No Solo me faltan las contrarrelojes Se supone Será que no tengo el 104% Por no haber hecho todas las contrarrelojes Pero Vamos a hacer esto Y luego hacemos la última partida Solo nos quedan entonces dos partidas Se supone Vamos a ello Las gemas Si te han dado el trofeo Porque las tienes todas Ah Tengo todas las gemas No se me han dado ningún trofeo Ahora lo miro en la pantalla de pausa Esta es la partida del agua Que si Me falta una gema Que se supone que es la que me dan haciendo todas las reliquias Pero bueno Buen trabajo Vamos para allá Uf Casi me caigo ahí Me he frenado Oh no Oh no Esta partida ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser esta partida precisamente? La de la mecánica del agua Voy a morir Ahora con las botas de velocidad Los tiempos han cambiado por completo Y toda la experiencia del otro día De hacer esta partida múltiples veces Se va A la porra Porque los tiempos cambian Los tiempos han cambiado Tanta modernidad Y tantas cosas Esto no es la solución La solución es saltar encima de las nitros No me he quedado más huevos Que saltar encima de las nitros Quiero decir Las TNT Y a lo mejor girar esta manivela Bien No sé que pretendía exactamente con eso Pero bueno Hay que experimentar A hacer las cosas mal Vale Ahí no me mata el agua Perfecto Si pudiera rebotar en esa Podría planear a lo mejor hasta la Lo otro Guau 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 Manivela Vamos a llevarnos bien La última gema te la da donde estaba Coco Nunca Ahora iré Nunca No voy a llegar esta vez al escalón ¿Cuál te queda para el final? Dos gemas Dos contrarrelojes en realidad Así que estamos en ello ¿Por qué? Consigo hacer los saltos de forma distinta Todas las veces A ver si superamos el primer charco Por favor Que ya está feo Así mejor TNT Ven a mí Esto casi se parece a lo que quería hacer Pero creo que no he hecho el salto largo El salto alto Después de rebotar en la TNT Creo que he hecho el salto pequeño Y ahora voy con el pie cambiado Se me ha olvidado planear He hecho el salto alto Pero se me ha olvidado planear Pero los pequeños detalles Son los que marcan la diferencia Por lo menos ahora Medio sé planear ahí Me pasé Rebotar en las cajas Sigue siendo uno de mis puntos débiles Junto con Todos los demás Pero sí Otro más Pero es un viejo conocido Llegaba demasiado tarde Hay que llegar rápido Rápido Pero esta De todas formas Lo de rebotar encima de la TNT Creo que va a ser la parte Que más dificultades va a tener De la partida El problema reside en Que no recuerdo El resto de la partida Porque de un día para otro Las cosas Se me olvidan ¿Será posible Que no puedo llegar ahí? Porque si no puedo llegar ahí Me fastidian Todos los esquemas Planea, planea Sigue planeando Planea un poquito más Si no pasa nada Con esta partida Llegaremos a las 100 muertes Puede Pero por lo menos Las muertes van a ser Relativamente rápidas Ya que estoy muriendo Al principio Tengo que dejar Que salte un poco más Aún así No voy a llegar Yo creo Tendré que esperar Más De alguna forma Pero entonces No puedo llegar bien A esa TNT Estoy cambiando He entrado con el pie torcido Estaba haciendo doble salto Pues estaba pensando En las TNTs No estoy donde estoy Estoy pensando Nada más que en las TNTs Así se me olvidan Los pequeños detalles Por favor Si estás allí Ya Puede que no sea Esta la solución Es extremadamente probable Que esta no sea la solución Pero Y si lo fuera ¿Qué? Y si botas en la primera TNT Y después en la segunda Primero El plataforma es más complicado Segundo No sé si hay Ni un segundo Tardo más tiempo Pero entonces El agua ya bajará Pero Pierdo más tiempo No reinicia el doble salto Rebotar encima de la TNT Nunca Se me ha ocurrido probarlo A lo mejor reinicia El doble salto Si reinicia El doble salto Estoy haciendo esto De una forma Completamente 100% Incorrecta Si que reinicia El doble salto Y que detalle Nunca se me hubiera Ocurrido No pienso Que se pudiera Hacer doble salto Después de eso Baja 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 Gracias La invencibilidad Aquí era buena Mantenía el nivel Del agua abajo Es obligatorio Vale Pero da igual Hemos resuelto El misterio De los antiguos mayas Así que Ya no deberíamos Morir 50 veces más Aunque tal vez Aún me falta Aterrizar en la TNT Que no te creas Que me resulta Sencillo Vamos Y doble Joder El doble salto Me choca contra el techo Lo tengo que hacer distinto Corre Vaya He hecho mayas Tal vez sean egipcios Pero vamos Que sí Si son lo mismo Al fin y al cabo Todos venían De los aliens ¿Por qué te crees Que los diseños De las pirámides Serán tan parecidas? He llegado Más rápido Esta vez No se empezó A subir el agua Cuando se empezó A subir antes Porque hice mejor Los saltos De las escaleras A lo mejor Ahora he intentado Hacer el doble salto Pero no No ha querido esto No es que yo lo haga mal Es que el juego No me deja Él controla Mis acciones Y no al contrario Mierda Siempre pienso Que voy a avanzar Más de lo que avanzo Venga Por favor Que ya habíamos Superado esta parte Ahora me tengo que acordar De las minucias Del resto de la partida Que no va a ser fácil La caja Mio Te juro Que intenta esquivar Las cajas El juego Pero no es de ahora Eso es de siempre En el crash Siempre cuesta mucho Aterrizar Encima de las cajas Porque hago dobles saltos ¿Por qué hago dobles saltos? No tengo que hacer dobles saltos ahí Por favor El descenso a la locura Poco a poco A falta de tan poco juego ¿Por qué intento saltos? ¿Por qué intento saltar Desde ahí tan lejos? He saltado muy poco No me he ahogado Gracias a Dios Hay que morir De todas las formas distintas Hay que buscarse la forma De morir con todo Alguna vez me acabará Matando esa cucaracha Que es escarabajo Que hay al principio Del todo Tiempo al tiempo Vale He debido llegar Más rápido esta vez Demasiado más rápido Si llego tan rápido A lo mejor No me hacen falta Las TNTs Teniendo el super salto Pero para eso Tengo que hacer un doble salto Aquí Y saltar las escaleras De una Y no lo he hecho Así que voy a tener Que hacer TNT esta vez Casi Me desvío Hacia mi muerte Aquí en realidad No me hace falta planear Ya está el agua baja Por favor Necesito esto Se puede hacer Pero no como lo estaba haciendo Pero tengo que cogerlo Y tengo que continuar No puedo esperarme No sé si tengo tiempo Para pasar de las TNTs Tal vez Si que tengo tiempo Si No me hacen falta Las TNTs Si me hago bastante bien La zona del principio Lo malo es que Me tengo que esperar A este ciclo del agua O sea Que tampoco hacemos nada Oh bien Y esto Me pilla con el agua bajando Si no la fastidiará Ahí Claro El agua El agua Oh Dios mío No me lo puedo creer Igualmente me tengo que esperar A este ciclo A lo mejor No sé Pero bueno Pero no tenía Creo que no había Caja de tiempo ahí arriba O eso espero Podría hacerlo Tardando un poco más El agua estaba alta Así que no importa Oye 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 Que estoy dándole al círculo Crash Bandicoot Crash Bandicoot Eres auténtico enemigo Cortes no hizo nada malo Él tenía razón en todo He perdido muchísimo tiempo En esas escaleras No importa He muerto Cortes tenía razón Hay que destruir a Crash Y puede que a Coco también Por extensión El techo me mató Corre Tal vez pueda pasar de las TNTs No No voy a poder Sí voy a poder Ok Olvidemos las TNTs Las TNTs son el enemigo Corre 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 Oye Caja Oye Caja Rompete Que pa' eso No estás No He perdido tiempo Tendré que usar la TNT Y moriré por ello Ahí estaba Estaba claro No conseguí hacer bien El doble salto Ahí nunca jamás Pero bueno Le estaba queriendo dar Hacia la derecha Pero no suficiente Me he comido toda la TNT Al intentar hacer el super salto Doble salto Vale Tengo tiempo Esta vez sí Ahora esquiva la TNT No sé dónde estaba el segundo salto Pero bueno Ni tampoco ha salido el super salto De verdad Pero Ok Dejémoslo estar Al fin y al cabo Tengo que esperar aquí al agua Así que el tiempo técnicamente No lo hemos perdido Seguro que hay alguna forma De hacerse algún ciclo Anterior Veste a la porra Necesito esa invencibilidad Para hacerlo más rápido ¿Por qué he hecho el doble salto? O sea El doble salto No el super salto Voy olvidando los pequeños detalles Del principio Y entonces Es malo No sé si voy a poder llegar A hacerlo No se ha visto Todo va bien Igualmente Correr mucho Tampoco me hace falta Aquí Gracias Y esto debería bajar Tengo que esperar aquí Porque hay dos segundos Creo que Debería intentar rebotar Encima de ese enemigo Aunque matarlo Parece que revienta Las nitroglicerinas Así que tengo La vía de la izquierda Libre Tengo que intentar Ir por la izquierda Pero no sé Por qué intento saltar Ahí tan pronto Vale Vamos relativamente Bien de tiempo Así que puedo hacerlo Normal Esta vez Ah venga Ya Bueno No pasa nada Hay que esperar al agua Siempre hay que esperar Aquí al agua No he perdido tiempo Esa caja Te juro que le cuesta romperse Baja Esto pierde más de dos segundos Eso pierde más de dos segundos No tengo por qué coger esa caja de arriba Ok Cambio de planes Otro más Pero si consigo un buen tiempo Eso que me llevo Tenía que ocurrir Iba mal desde el principio Dos partidas quedan A ver Cuánto tiempo invertimos en ellas Más Stormy Aspen Que no se puede olvidar uno de Stormy Aspen Las escaleras han sido regulares Así que nada Vamos Vale bien Escaleras bien hechas Por una vez Me cuesta mucho el doble salto en las escaleras Y en general Intento girar hacia la derecha Pero no lo suficiente Me como el lado de esa TNT Las TNT si que son fáciles de romper No como la mierda de la caja del Uka Uka Si ese es su verdadero nombre Están hechos regulares solamente esas escaleras Me da igual Son tus normas No las mías Ese giro de que ha ido Ya es posible Que siempre me quedaré atascado En la parte del principio La parte del final es Más fácil Porque no tengo que hacer Piruetas Con esas TNTs Y si voy por aquí Y ya está No me complico la vida Y así no le doy accidentalmente A la TNT Por hacer pequeños cambios Que tengan sentido En la ruta Vamos Para asegurar No morir Como tonto Y además Sigo dándome demasiada prisa Cuando esté agua Hay que esperar a que baje Te lo juro Esta es la caja irrompible No se rompe Vamos Estaba dudándose Hacer el doble salto O simplemente planear Sin el doble salto Y al final Ni una cosa Ni la otra Llevo mal Aquí Suicidio Es la única opción Guau Por eso No me caen Extremadamente bien Las contrarrelojes Porque es Repetir todo Una Y otra vez Para que al final De todo igual Para conseguir oro A lo mejor No voy a conseguir Ni el Ni el Platino Hombre Se ha roto Celebremoslo Eso es Que le den a los otros Segundos No me hacen falta Y además Llego perfecto Para que esto baje Así que me he ahorrado Una Esto lo tenía que Pasar de una Acabo de perder El ciclo Que había ganado Había conseguido Llegar un ciclo Antes Y ahora no me valió Para nada Y aquí A lo mejor Podría haber llegado A esa plataforma Si no hubiera dudado De mí mismo Oye Por favor Escalera Salvarme Gracias Fuera todos Segundos Os necesito Igualmente ¿Cuánto era el tiempo Que me tenía que hacer? No hay segundos Ahí arriba Aparentemente Que podría haberlo No es un buen momento Ah Mierda Es el final Es por esos tiempos Que perdí Con la invencibilidad Pero Ya tenemos Un plan No es un buen plan Voy a morir En el agua Pero bueno Si el resto De la partida La tenemos dominada Pero sigue siendo La partida Del agua Es terrible La detesto No Demasiado atrás No demasiado atrás ¿Qué salto ha sido ese? Eso no era Ni super salto Patentado Que me tuvieron que decir Por qué no me sabía Y ahora lo utilizo Para todo Ante la duda Es esta primera parte De verdad Y la parte del final Tengo que aprovechar Bien la invencibilidad No tengo que No sé qué ha sido eso Pero dejémoslo He vuelto a hacer El doble salto Sin querer Ahora sí Tengo distancia Pero igualmente Hay que esperar Si pudiera conseguir Hacer esta primera Zona del agua Antes De alguna manera Sería la clave De la victoria Salta doble Venga ya Bueno no importa Hay que esperar a esto Pasando de Todo Estaba queriendo saltar Cien Celebremoslo Haciéndolo bien esta vez Venga ya Era broma Hasta ahora Estaba fingiendo En realidad Soy un experto Y me puedo hacer esto Definitivamente a la primera Como manejarme Por las escaleras ahí Que ha sido todo Un espectáculo Nah ni de coña Ups Venga hombre Porque he hecho El super salto de nuevo Estoy volviendo A las viejas costumbres Estoy repitiendo Viejos errores Y ya Acabo de fastidiar El ciclo Por esperarme Al principio Por beber Vamos Pero necesito Que el agua Este en el sitio Que está Para que todo Salga de verdad De deporte Esto ha sido Un poco tempranero Ah venga El suicidio El suicidio siempre Es una opción Es lo que tenemos Que aprender De este juego Es la lección De vida Que tenemos Que sacar O de muerte En este caso Ante la duda Suicídate Vale Así Así Sí No tengo por qué Hacer doble salto Ahí Pero bueno Tengo que esperar Igualmente Al agua No pasa nada Quiero meterme Caja Que detesto No pasa nada No pasa nada No pasa nada Si a lo mejor Le pudiera dar A la palanca Mientras el agua Está subiendo A lo mejor Podría pasar Por la puerta De alguna forma Misteriosa No importa Lo importante Es que el uca uca Ha sido cogido Repito El uca uca Ha sido adquirido Y no sé Cómo matar a ese enemigo Pero casi lo pierdo Oye El ritmo este Era el mismo De siempre Yo creo que no Uf No sé Si 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 pudiera llegar Aquí antes De alguna manera Pero ya estoy Recortando cosas Un poco imposibles Le puedes dar A la palanca Sumergida Con el bazooka Tal vez Salta aquí encima Gracias Eso ha estado Un poco por los pelos Nota mental No me hace falta Darle la exclamación Se las desgraciado Baja Agua Baja No me hace falta Darle la exclamación Así es un pequeño desvío Que no tengo que hacer Bien Escaleras bien hechas Tenemos tiempo De sobra ahora Hombre pues No me sirve De absolutamente nada De hecho va a ser peor Da igual No va a ser peor Va a ser igual No sirve de nada Darle con el bazooka Porque la puerta Tarda demasiado poco tiempo En cerrarse Intento hacer el supersalto Con giro Pero luego no hago el giro Bien Dejo de darle al cuadrado Y tengo que seguirle dando Me he ahogado Ok ¿Por qué no? Bien Lo que me cuesta hacer Ese estúpido doble salto Las distancias No puedo esperar Para no tener que hacer Más este nivel No es mi más favorito Del mundo No sé por qué será Que todos los niveles De agua Siempre tienen que tener algo Por favor No importa Hay que esperar Hay que esperar No Supersalto No Caja Te odio No Me daré por vencido Pero ahora va a quedar Muchísima prisa No voy a poder Joder Adiós segundo Que le den Mátame Te lo has ganado Será posible No es forma esta De terminar un juego Peleándose con Las contrarrelojes No es sano No voy a llegar Lo veis Por lo menos no hay que tirar Castores a un agujero Ya lo sé Por lo menos aquí Lo que yo le digo Al mando que haga Tiene alguna repercusión En la jugabilidad No mucha Pero alguna Se me está empezando A cansar La mano De estar aquí Jugando con la cruceta Pero es que la alternativa Es peor La palanca de control Con la estructura Tan Bidimensional Realmente tiene estos juegos Que te mueves Para adelante Y para los lados No es que te muevas Entre 160 grados Bien Está cogido Uca uca Está cogido Eso es bueno Ahora no me lo quites Tú tienes que morirte Y yo tengo que hacer aquí Un super salto Y esa es la forma De hacerlo rápido Ahora No tengo por qué Coger esta exclamación Incluso mira Menos obstáculos En mi camino He calculado fatal Eso Espérate Que aquí sí que me cuestan vidas Venga Vamos a coger el reloj Pudiera cancelar mejor eso Venga 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 Vamos Caja Se cogida Gracias Vamos a Uh A lo mejor sí que puedo coger Esos dos segundos También De todas formas Eso Me vendría bien Estas plataformas Van a salir Justo en el peor momento Pero me tengo que esperar Igualmente Muérete a la primera No te has muerto a la primera Por supuesto que no te has muerto a la primera ¿Para qué te ibas a morir a la primera tú? Vale Ahora sí Ahora es cuando Aún así has conseguido que rebote para atrás ¿Se ha desgraciado? El caso es que solamente voy a poder llegar A lo mejor Hasta aquí Y estas plataformas Están bugueadas No me rendiré ¿Cuánto era el tiempo? Joder Joder El círculo Joder El círculo Menos mal Eso sí que hubiera sido interesante Necesito que la máscara La máscara me diga mejor Más fiablemente Cuando está a punto de terminarse Dudo de mí mismo Pensaba que el rebote del escudo Del puñetero enemigo ese Me iba a fastidiar A la primera de nuevo Y ya digo No tenéis pruebas de lo contrario Ninguna Ahora ¿Cuánto es el platino? ¿Y cuántos tiempos se hace la gente en realidad? ¿30 segundos de alguna forma? En este nivel 1,24 ¿Cuánto tiempo me he hecho yo? ¿57 segundos? ¿Cómo? Tiene que haber alguna forma de movimiento distinta Oh Lástima que por 5 segundos Esos 5 segundos son El tío del escudo Y un par de cosas más Y esos 2 segundos que no he cogido Eso es lo que me falta Para hacerme el platino No sé cómo coges Hacen 50 segundos Es absurdo Pero bueno El último nivel Tengo el tío destrozado De estar Tengo marcado La marca De la cruceta De mantener pulsado así Para adelante Y me acabo de dar cuenta De que no he puesto Que la cámara no se ponga el zoom automático Espera Ah Está desactivado A lo mejor sí que me ha acordado Curioso Vale Última partida Y esta vez sí me voy a acordar De mirar los tiempos Y por mirar los tiempos Quiero decir Cambiar a Crash Sin querer Le daré a todos los botones Menos al que es Seguimos teniendo 103% Pero a lo mejor El 105 me lo dan De una Solamente tenemos que conseguir El oro a la primera 1.34 Y esta vez tenemos que correr Así que 1.34 80 y pico 1.14 90 de forma ideal Y un tío se ha hecho 51 segundos Porque por supuesto 1.34 Barra 1.14 Nunca hemos intentado Estar contra el reloj Porque tuvimos que hacer Nos obligaron a hacer el jefe Así que Primer Y último intento Porque lo vamos a hacer a la primera Efectivamente Lo prometo Sin duda Vamos para allá Que es lo peor que puede pasar No pares Buen trabajo ¿Veis? A la primera A lo mejor Sí hay que parar un poco No hay que parar Hay que pasar eso planeando ¿Qué cojones estoy hablando? Este soy yo planeando. Cuidado que la cola de serpiente también te mata por algún motivo. Vale, eso se parece un poco más a planear. ¿Cómo hacerme eso más o menos rápido? Estoy intentando recortar a lo mejor demasiados segundos solo porque sí, al final no he planeado. Me contradisco a mí mismo, pero no será la primera ni la última vez. La invencibilidad podría a lo mejor jugar un factor importante aquí. Lo bueno es que me parece que el plataformeo no era extremadamente complicado porque la dificultad es la oscuridad. Y aquí toca ir rápido, así que no deberíamos tener oscuridad. Se tenía que cerrar justo ahora, no había otro momento para que se cerrara, ¿a qué no? Desconfianza en mis saltos. Luciérgana, no te vayas. ¡Hala! ¡Ok! Ya entiendo. ¿Llegamos a superar el nivel por la ruta normal o solamente hicimos la ruta optativa? No recordaba todas esas nitros. No sé por qué no recordaba la zona de la invencibilidad esta obligatoria. Me viene estupendo para el tiempo. ¡Uka, uka! Avísame un poco antes de esas cosas. Si me harías un favor... No sé cómo lo he matado, pero no me voy a quejar. ¿Sabes lo que he hecho de menos? Las cajas de tiempo. Y poner una de vez en cuando... Pues estaría bien. ¿Ves? No pasa nada. Solo me falta romperlo. No es tan difícil este nivel. ¿Cuánto tiempo me pedían? ¡Yujú! 1-14 creo que era el platino. ¡Uy, abuela! La primera. Lo que yo decía. No tenéis problema de hacerlo contra el mía. Pues casi. Pero... Se supone que eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¡Oh, Dios mío! La partida anterior no tiene nada que ver con esta. Esto ha sido un paseo por el campo. Además te dan... Te dan Nuka Uka 3 directamente en una misma zona. Así que es fácil y sencillísimo. Joder, nada que ver. Este juego es demasiado fácil. Pues el último nivel no puede ser tan fácil ya. Pero es que no va por niveles la cosa. Esto está desordenado. Curioso. Una vez que tengo todo... ¡Uy! Creo que esos fuegos artificiales de antes no estaban. Y aquí está la gema. Esos fuegos artificiales de antes no estaban, ¿verdad? Lo están celebrando. ¡Mira! Que 105% porque no sabemos contar los porcentajes. ¡Hemos ganado! Y ahora me sale el jefe directamente y no me deja volver a entrar a las partidas. Así que eso será el jefe y el final de verdad, por fin. Hay que hacer cortes de nuevo. Acabo de cargar. Acabo de cargar. No importa, el guardado automático sigue estando ahí. Pero acabo de cargar. Porque hay que guardar con cuadrado por algún motivo que no comprendo. Acabo de cargar la partida de antes de empezar todo lo que hemos hecho hoy. Sí. Vamos a no hacer eso. Y vamos a cargar la partida... Aunque no tengo cogida la gema, pero sí la tengo cogida porque está ahí en el lobby de nuevo. Así la podemos coger otra vez. ¡Yujú! Doble celebración. Pero casi la fastidio. Mucho. ¿A quién se le ocurrió que cuadrado fuera a guardar y X fuera a cargar? No tiene sentido. Va contra natura. ¿Qué pasa? Bien, hemos vuelto a ganar otra vez. ¡Fogos artificiales! Y ahora sí que vamos a guardar de verdad. Guardar. Sí. Perfecto. ¡Uf! No. ¿Se podrá hacer de jefe con Coco, ya que es el super final del infierno 5000? No. Pero bueno. Vamos a suicidarnos de nuevo en el agujero. ¡Bien! A ver, deberíamos tener experiencia de ayer, pero ya sabéis cómo funciono. No, aprendo de errores pasados. Así que veamos las veces que hace falta reintentar esto. Eso cambia. ¡Uh! Eso no lo decía antes. Sobre todo porque está hablando de las gemas. Pero no recuerdo si en Crash 3 original llegaba a decir lo de ¡Uh! El marsupial tiene todas las gemas. No lo recuerdo. ¿Habrá cambiado algo más en esta batalla? ¿O seguirá siendo la misma batalla? Tira las cosas de tirar, anda. ¡Eh! Mira, ahora puedo correr. ¡Yuu! ¡Ataque correr! Espera, que le tengo que pegar. Es un detalle importante. ¡Yuu! En el Crash 3 original decía eso o es nuevo que lo han puesto ahora. Porque dicen que... Dicen por el chat que no lo dice, pero la frase ha cambiado. ¿Pero tenía frase especial por conseguir todas las gemas? Es que yo no lo recuerdo, vamos. ¡Ataque correr en el jefe! ¡Chúpate esa! Soy invencible. Puedo correr. No como antes. Ven hacia mí. Gracias. Por favor, ¿qué me haces? ¡Un jefe final! Cuando acabes te tiras al agujero. ¡No! Esta vez no. Tal vez sí, pero no. Aún queda Stormyazzen. No lo celebremos tan rápido. No, no, no. La burbuja que había olvidado que eso me quedó ahí atascado. ¡Oh, c***o! ¡Oh, c***o! El agujero ostentador me está mirando ya y no está ni activo aún. Vale. ¡Mira el agujero! ¡Míralo! Agujero. ¡Nunca! ¡Dos diez traiciones en el anime! No me he metido en un agujero. ¡No puede ser! ¡Otra vez prisionero del tiempo, no! Esto sí que es igual que era, vamos. El final, de verdad. ¡Otra vez prisionero del tiempo! ¡Uuuh! Pero se acabó. La máquina del tiempo no se pudo mantener por sí misma. Tuvimos suerte de escapar. ¡Uuuh! El dinosaurio lo tenemos ahí también. Guardado. ¡Dame la máscara! ¡Con ella voy a conquistar el mundo! ¡Vamos! Y sí. Es difícil saber qué ha pasado con nuestros enemigos, pero no creo que los volvamos a ver durante un tiempo. Ya volverán. Supuestamente para 2019 había rumores de que iban a sacar un nuevo juego, pero vamos. El final bueno es que se convierten en bebés por algún motivo, por ser prisioneros del tiempo. Y el Entropy también está por ahí. Y él es el culpable de que tengamos contrarrelojes, así que... Bien merecido le está. Y aparte, la N se vuelve minúscula en Cortex. Lo cual siempre es entretenido. El bebé Cortex con barba, sí. ¿Qué importa? ¡Pero ya está! ¡Se acabó! Y supuestamente vuelve en el Crash 4, o sea que sí. Tampoco duro mucho tiempo eso. Claro que ciertamente esa frase tiene más sentido ahora. Que hemos estado sin Crash bastante tiempo. Bueno, teníamos Crash, pero eran unas versiones un poco raras de dominar mutantes. Y cosas extrañas. Así que... Que vuelva pronto. Pero que no lo saquen por sacar. Así que eso. Hemos ganado. 105%. No son de platino los reliquias, pero... Buf, ni de coña. No lo voy a hacer en live stream eso ni de coña. Nos podemos tirar. Si ya nos hemos tirado muchísimo tiempo reintentando partidas para hacernos los platinos, nos podemos morir. Solo por si acaso volvamos a guardar. Que sigue siendo cuadrado por algún motivo. Y ahora sí. Nos toca Stormyacen. Así que no lo celebremos demasiado. Oye, ¿dónde están los fuegos artificiales? Quiero que vuelvan los fuegos artificiales. Y... A Stormyacen. Pero... Creo que merece la pena... Reinicemos el contador de muertes. Para contar solamente las muertes en Stormyacen. Que me da la pena verlo. A por el nivel más difícil del mundo. Y no tengo supersaltos. ¿Cómo se juega este juego sin supersaltos? Y sin doble salto. Y sin poder planear. La parte buena es que no voy a hacer planchas al suelo sin querer. No voy a meter planchazos dándole al círculo. Es Crash Bandicoot. Ya no lo es, pero sí. Vamos a ello. Siempre tiene que haber algo un poco más difícil. Y es esto. Vamos para allá. ¿Y aquí aparece? Ah, sí. Y me tienen un teletransporte. Había una pequeña animación. Pero es que ya la vi. Y no la vuelven a repetir. Para volver al principio del juego. ¿Creías que te ibas a librar? Yo creo que no. A Stormyacen. Y voy a conseguir esa gema. Y a lo mejor hago la reliquia de... Ya veremos. Ya veremos. A Stormyacen. Buena suerte. La vas a necesitar. Gracias, juego. Gracias. Cojamos fuerzas. Pensemos en las decisiones que nos han llevado hasta aquí. Por lo menos me he dado un Nukauka para empezar. ¿Cuánto tiempo nos tiraremos nada más que aquí? En realidad solo hemos tardado una hora y pico. Oh, Dios. ¿Sabéis qué acabo de intentar hacer? ¿A qué sí sabéis lo que acabo de intentar hacer? ¿Eh? ¿Qué viene antes de esto? Y sin mi supersalto, ¿qué hago yo? Exactamente. ¿Alguien me lo explica? Ah, mierda. Me atacan la gente. ¿Eso no se mueve? Ok. Uh, esa plataforma pensaba que a lo mejor me podría cortar el salto, pero no. A ver, vamos a ver. Vamos a medir las cosas de medir. Oh, un momento. Un momento. Un momento. Tengo que hacerlo todo de una. No tengo que hacerlo todo de una. No comprendo. Tengo que anticiparme o algo, pero es que eso se quita demasiado rápido. Buen trabajo. ¡Ah! Ya no tengo... Ya no tengo máscara. Qué bien se me da hacer los saltos estos para saltar dos escalones de una. No, tengo que anticiparme. Y ni con esas. ¡No! Son exactamente la forma de hacerlo. Oh, claro. Por supuesto que hay bonificaciones. ¿Cómo no iba a haber bonificaciones? Oh. Y estoy yendo por todas las cajas. Y no ha habido un checkpoint. Claro. Esto se supone que es la parte fácil. Oh, sí. Lo había medido bien, pero he desconfiado de mí mismo. Estas dos plataformas no están sincronizadas. Esto va a ser un cachondeo. Pero bueno. Tú, si no te importa, quita de en medio. Esto va a ser la lentitud. En su faceta más descarada. Pero quiero asegurar los saltos. Vale, bueno. Esto no es tan difícil. Es un enemigo de estos patéticos que a nadie le importa. Y nada más que por decirlo, tuvo que ser la primera muerte. ¿Te lo puedes creer que la primera muerte haya sido el enemigo ese patético? Por suerte, creo, y no lo voy a decir muy alto, que las vidas no va a ser un factor que nos vaya a limitar el progreso. Porque tengo 87. Estúpido enemigo. Nada más que me metió con los de tu especie y ya se han vengado por ello. Voy a esperar. Ha sido el karma. Sí, ya lo sé. Si no sé por qué digo las cosas. Estaba claro que nada más que por decirlo tenía que ocurrir. Ese salto, ese suar, vale. Por lo menos esto lo tengo medio medido. Por lo menos no son tíos eléctricos. Si fuera un tío eléctrico sí que nos tirábamos aquí toda la noche. Creo que debería haberlo hecho en ese momento. ¿Ahora? Sí. Pero hay que medir bastante bien los tiempos. ¡Tú! Tengo una máscara. Ya no eres nadie. ¿Será capaz de tirarme al barranco de alguna forma y morir? ¡No! Así que eso es bueno. Dame un checkpoint para celebrarlo. No te atreves, juego. Esperemos antes de hacer nada. Esa plataforma no me tira. Eso es bueno. Hay que coger las cosas de coger. Y las cosas de coger son cajas. ¡Ajá! Entiendo. Nota mental, romper esa caja. Ahora hay que seguir el ritmo a la plataforma. Vale. He perdido el uca uca por la ansia de coger manzanas. Que no me hacen falta para nada. Pero la caja tiene que ser rota. Quiero la gema. No sé por qué, pero la quiero. Vale. Así mejor. Ahora, no he podido evitar ver un pájaro por ahí arriba. No tiene nada. Solamente rebotaré en él. Y este se supone que iba a ser el nivel que iban a poner en lugar que pusieron... En lugar del nivel que pusieron de verdad de sub de escalada. Que ya era difícil, pero este lo es más. Vale. Checkpoint. He perdido mi uca uca, pero bueno. ¿No podíais poner un poco más rápida esa plataforma? Seguro que no. ¿No había ninguna velocidad más rápida que esa? ¡Ah! Estas plataformas las había olvidado. Las había olvidado. ¡Joder! ¡Qué susto, mamá! Buah, la contrarreloja aquí va a ser imposible. Pájaro. Gracias. He vuelto a intentar hacer círculo X. No puedo. No es una cosa que posea. Y no lo comprendo. Para cuando lo saquen en PC. A lo mejor me lo compro nada más que para poder usar chetos y poderle poner los movimientos del 3 al 1. Que seguro que saldrá ese cheto en algún momento. Vale. ¿Qué pretenden que haga exactamente? Creo que tengo que saltar a la plataforma de abajo. No era ese el ritmo. ¿Le saltaste el embrío? No, he roto todas las cajas hasta ahora. ¿Había un embrío que no he cogido? Ya lo comprobaremos al final. ¿No era ese el ritmo tampoco? Básicamente es cuando la plataforma está en la otra punta. ¿Había un embrío en alguna parte? No se da en esta cosa... Balancín, ¿verdad? No, eh. Tengo un embrío. Pero a lo mejor me he podido saltar ya alguno. Espero que no. Este nivel es largo, que yo sepa. Uf, eso ha estado cerca. Estas plataformas duran mucho más tiempo de lo que me espero. ¡Ah! La muerte. ¡Yujú! No sé cómo lo he hecho. Ha sido improvisación. Ok, vale. Veo lo que quieren que haga. No es esto lo que quieren que haga. Se mueve para los lados es desconcertante. Me daba el sol en la cara. La culpa la tiene la sociedad. Básicamente es lo que quiero decir con eso. Vale. Vale, sí. Ese es el ritmo. Es mucho más fácil de lo que estaba queriendo yo hacer. Y esto es ahora. Lo he dicho de casualidad, pero ha funcionado. Arriba aquí no hay nada, ¿eh? No aparece. Dice, como escultan alguna caja fuera de la vista me voy a cabrear. O no, ha vuelto para vengarse. Vuelve con papi... Ah, mira, segundo embrió. Y no hace falta volver a cogerlos cuando te matan, así que eso es bueno. Así no se nos puede olvidar. Uf, por los pelos. Engaña esto un poco. Creo que voy a tener que ir... Ahí va, que hay pinchos ahí abajo. No los había visto. Pues ahora ya lo sé. Pero no checkpoint, ¿eh? En toda esta parte. Salta, 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 salta. Tranquila, tranquila. Ya paso, ya paso. Por lo menos los embrió parece que no estén fuera de la vista, así que... No va a haber mucha posibilidad de saltárselos, espero. Por los pelos. Ahora es cuando... Vaya. Por Dios. Se queda atascada con la plataforma de después. Y ya no sabe saltar. Me da un ucauca que aquí va a valer para poco. Porque el barranco... He contado ya la muerte, pero... Ok, vale. Tenía que venir. Pero estaba en una plataforma invisible. Olvidemos... El sordido asunto de quedarnos flotando en el aire. Y continuemos. ¡Ah! Vale. De todas formas, no hay checkpoint en toda esta siguiente zona, que es la que me ha matado. Vamos a dejar... Vamos a medir esto bien esta vez. Bueno, bien. Más o menos. Ahora, ¿cómo coño supero yo esta zona? Tengo que ir a la segundo grupo de plataformas. Pero no sé si voy a llegar de una. Reza lo que sepas. No, no puedo llegar directamente a esa plataforma segunda. Tengo que entrar en las... Tengo que atrecer en alguna de las primeras. Luego no sé cómo saltar al segundo grupo. Me incitaste a comprar el Crash con estos directos. ¡El juego está chulo! O sea, básicamente son los juegos viejos que están chulos de todas formas, aunque sean increíblemente frustrantes en ocasiones. Esas ocasiones siendo absolutamente todas las ocasiones. Siempre. Pero... El juego está chulo. Y la remasterización está guay. Así que eso es bueno. Ahora, me he gastado tres pavos por esto por no habermelo comprado el DLC cuando era gratis, pero... Hay que sacarle el jugo. Habrá que morir muchas veces en ello. De esta forma, por ejemplo. De todas formas, no me hago responsable de daños a la salud mental que cause jugar al juego. ¿Sabes qué? Como lo que va a matar son barrancos, me da igual perder la máscara. Porque seguro que ahora no me va a matar el enemigo de que tira los frascos. Porque nunca ha ocurrido que me maten, aunque yo diga que no me van a matar. Pero sí, esto cuesta tres pavos. Costaba gratis cuando salió el juego. Pero luego cuesta tres pavos. Por algún motivo. Porque tenía... ¿Qué he intentado hacer ahí siquiera? Porque tenía en la... En el monedero de PlayStation Network. Si no, no me lo hubiera comprado. Pero tenía ahí cinco, no sé de qué me habían sobrado. Y digo, bueno, venga, vale. Si no, ya digo que a lo mejor no me lo hubiera comprado. Para un solo nivel. Me imagino cuando van a aparecer ya. Yo que sé, lo acepto. Hay que utilizar la intuición más que nada en este nivel, yo creo. ¡Hola! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué clase de intuición es esa? ¿En qué estaba pensando? Nada bueno, seguro. La contrarreloj, no sé yo qué decirte. Todavía no vamos ni por la mitad del nivel. ¿Qué? Yo tengo la edición física. Pues... No sé si en la edición física estará. Supongo que no. Me han puesto un checkpoint aquí, me han regalado aquí un checkpoint por fracasar tantas veces. Así que ya va a ser un poco menos legal la victoria cuando eventualmente la consigamos, porque definitivamente sé hacer este grupo de plataformas. Casi, pero esa es la solución, saltar ahí y luego la siguiente. O sea, saltar en la primera oportunidad que tengas. Básicamente, esto está pensado para correr. Para hacer la contrarreloj luego. Ahora, cosas nuevas. Paja pajaritos. Creo que tengo que esperar a que estés un poco más arriba, ¿eh? Tal vez. Aquí no hay nada. Nada en absoluto. Bueno. Ah, no. No, esto no tiene buen futuro. No, tampoco. Ah, mira, el checkpoint está ahí. Qué cosas. Pero bueno. Esta parte ya sabemos hacerla. Y seguro que no voy a volver a fallar al hacerla. Para nada. ¿Lo veis? Eso es una buena pregunta. En la versión multiplataforma que van a sacar ahora del Crash, ¿incluirá el nivel directamente en el disco o habrá que comprarlo de DLC también? Porque quién sabe. ¡YOLO! Todo de una. Contrarreloj. No. No han salido todavía las plataformas. Venga. Si solo tuviera mi supersalto, todo esto no pasaba. ¿Por qué? Me regalan el supersalto y luego me lo quitan. Hay que ser mala persona. Ok, lo acepto. No sé cómo lo he hecho. No lo podría volver a replicar, pero da igual. Hay un punto de control. No me hace falta. Aunque luego debería hacer la contrarreloj, pero... Vale. Eh, tú. Deja de tirar cosas. Yo creo que estos enemigos los programaron nomás que para esta partida, que pueden ser una amenaza. Porque en las partidas que aparecen son un poco el hazme reír. Esa plataforma tarda más en aparecer. No como estas, que van follas. ¿Lo ves? Ha vuelto para vengarse. Son los cambios de ritmo estos los que son lo peor. Vale. Muere, por favor. ¡Oh! Para abajo. ¡Oh! ¡Oh! Eso va rápido. Perfecto. Todas las pierdes de Milhouse. Estas van más lentas. ¿Ves? No van las cosas al mismo ritmo. Casi me como. Ese pincho. Vale. Hay que medir un poquito. ¿Ves? Si fueran las plataformas... Si fueran las escaleras al mismo ritmo, pero no lo van. Y es desconcertante. No, no, no. No me estaba gustando la pinta que tenía eso. Mejor. ¡Uh! Tentador. Hay que pegar un salto al final. Hay que llegar al final de las escaleras y pegar un salto. Ya está. Quiero hacer cuando están en rampa. Perfecto. Bien, bien. ¿De dónde están mis checkpoints? Déjame un checkpoint. Luego te lo devuelvo. ¿Qué ritmo tiene esta plataforma siquiera? Hace un ciclo de la plataforma más o menos otra. Así que el salto es ahora. ¿Lo veis? He acertado. No va exactamente con el ritmo de la otra plataforma. Si sincronizaran el ritmo de las plataformas sería mucho más fácil, pero como van a distintos ritmos, a la hora de medirlo es complicado. Vaya, me has dado un poco lejos. No sé por qué me estoy anticipando yo a las cosas. ¿Cuántas vidas me quedan? 69, maravilloso. Vale, no, no, eso no es tan difícil. Esta es la complicada. No. No sé. Demasiado pronto. ¡Hala! Hemos saltado muy tarde, muy tarde, muy tarde. ¿Dónde voy? Sí, dame uca-ucas. Ya verás para qué los uso. ¡Pana! Cuesta acordarse de las cosicas. Voy a nerviosísimo saltar esto. ¿Cómo tarde? No. Bien. Esta es la mala, vale. Ok. Continuemos. Esto, ¿cómo demonios lo hago siquiera? No. Tal vez. Improvisación. Mierda. Oh. Y eso técnicamente es un checkpoint. Porque ahí tiene que estar el tercer embrío. Podría haber pasado ahora. Menos mal que la mancha del suelo no te afecta. Lo tengo controlado. Seguro que esas plataformas no me vuelven a traicionar. Tienes que pensar como ellas. Tienes que pensar como si fueran las escaleras. ¿Cuándo va a aparecer ahora? ¿Lo veis? Todo ha salido perfecto. Ningún fallo. Poco pronto. Demasiado pronto, sí. ¡Ajá! Descontar una muerte. Ya está descontada. ¡Fantástico! Toda salida a pedir de Milhouse. Pero sin Uka Uka. No me hace falta. Nunca me había hecho falta. Todo esto es un montaje. Lo voy a hacer a la primera. Ya veréis. A la primera. Primera. No desconfío nada de esta plataforma. En absoluto. Es mentira. Ahora. ¿Lo veis? ¿Cuándo es cuando me he dejado caer? Porque quieras que no es un atajo para el contrarreloj. Ha sido en esta plataforma de aquí, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero creo que puedo hacerlo sin perder vida, tontamente. ¿Por qué no? En algún momento. Bien. Vale. Hemos vuelto para acá. A la plataforma misteriosa. Ese es el momento. Ahora. Este no estoy tan seguro. ¿De cuál es el momento? Este no era el momento. Enemigos son tus normas, no las mías. Mira. Ah, que hay un pincho ahí también. Vale, ahora lo sé. Han puesto pinchos en todos lados para no equivocarse. No habría ninguna caja ahí arriba, ¿verdad? Uh, tal vez sí que tenga que hacer ese plataformeo y no utilizar el nuevo descubrimiento que acabo de hacer. Pero a lo mejor no tenía cajas a su lado. No, no tiene cajas, vale. Me han dado máscara doble y la he malgastado. No tiene cajas, pero bueno, lo he comprobado. Y eso es importante también. Estoy yendo ya a lo loco. Así, ¿qué es lo peor que puede pasar? Venga. Vamos para allá. Uh, ese salto ha estado muy por los pelos. Y yo sigo perdiendo vidas. Que quieras que no, siguen siendo una cosa que existe las vidas. Ahora, tal vez. Alguna vez conseguiré hacer este salto. Llegará el día en el que lo haga. No estoy seguro todavía de cuál es el ritmo, pero bueno. Si pudiera no comerme esa plataforma, ese pincho, estaría mejor incluso. Agh, no me ha querido saltar ahí. Vamos. Esta plataforma tarda mucho más de lo que pienso siempre. Venga, esta es la buena. Vamos a superar todo el resto del nivel de una. Ya lo veréis. Contar con ellos. Joder, será posible. No tengo uca uca y eso es malo. Podrían poner un chepone ahí abajo. Ya lo he hecho muy tarde esta vez. Regálame checkpoint juego, venga, si lo estás deseando. Ahora vamos a fijarnos en el enemigo y esas cosas. Que no me tire morralla. Vale, por los pelos, pero vale. Coge las manzanas. De repente, últimamente, el hecho de menos tener vidas. Vuelve. Gracias. ¿Cómo hago esto? ¿No están sincronizadas o sí? Sí, parece que están sincronizadas. Tiene que haber algún momento. Este es el momento. Te lo iba a decir. Técnicamente checkpoint. Uuuh. Ok. Oh, Dios, vidas. ¿Cuál es el truco? Estaba intentando hacerlo de tirarme todo. Tendría que llegar a esa TNT y luego volver. Sí. Hay que medir el salto con la TNT. Entendido. No te creas que no lo ponen rebuscado. TNT. Justo. Vale. Ahora más puzzles con TNT involucradas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh, puedo llegar aquí arriba directamente. ¿Eso es un factor para algo? Ni siquiera te dan consejo. ¿Qué consejo te van a dar? Oh. Eso llega más arriba de lo que pensaba. Eso es malo. Ok. No estoy seguro todavía. Vamos a ver. Estas tres vidas de todas formas me vendrán bien pa' luego. Qué bien salto. Yo qué bien saltar. Ahora también vamos a tirar un rato haciendo esta bonificación. Por suerte parece que solamente hay bonificación de Embryo. No hay bonificación... De... Como se quiera llamar la supuesta novia de Crash. Muy pronto. Uh, pues no. Ya anticipaba mi muerte. Voy a ir por a... No... Voy a ir... No voy a ir a ninguna parte con ese salto, no. ¡Joder! Tengo que hacerlo de una. Se me da mejor que no tener que esperarme ahí. Si solo puede hacer mi supersalto, todo esto no pasaba. Seguramente. Ah, esta vez no he llegado arriba. Quería ver si me quedaba en la plataforma, pasaba algo. No me quería comprometer a hacer eso de ahí todavía. Quería medirlo un poco. Vamos a ver. Ahora pudiera volver a llegar ahí arriba. No sé si eso está bien hecho. A ver. Esta TNT rompería la exclamación todavía. No tengo que dejar que caiga. Pero luego tengo que saltar yo para arriba. Vale. No sé si voy a llegar con este salto. No llego con el salto. Eso es un problema. No es un problema. Vale. Estaba pensado todo. ¿Cómo de alto llegan esas plataformas? Tengo que romper alguna de ellas. Vamos a ver. Venga, esta va a ser la buena. Pero esas plataformas de arriba me hacen pared. No puedo pasar por encima suyo como estaba intentando. Tengo que darle primero a la de arriba si quiero hacer este plataformeo también. Unos cuantos intentos va a costar esto. Pero quiero la gema. No me sirve de nada, pero la quiero. Estoy fastidiado. No le he dado primero a la de arriba. Pero bueno, las TNTs lo romperán de todas formas también. Casi. Tengo que romper y luego intentar saltar por ahí entre medias de las cajas, pero no sé. ¿He contado la muerte? Espero que sí. No lo sé. Pero muchas muertes en general. Solamente aquí. Y esa es otra más. La idea la tengo. Me falta la ejecución, pero vamos. Es la historia de mi vida. Idealmente preferiría romper primero la caja de arriba. Y no la estoy rompiendo la primero porque así caen un poco más. Y tengo mejor posibilidad de saltar luego en el segundo salto. Antes lo hice. No he conseguido darle a la primera de arriba nunca ahora. Me estoy deslizando para la derecha. Tenían que poner cajas de esas de rebotar. Podrían haber... Podrían haber pasos sin ellas. Ahora he contado un rebote menos. Cago en... Uf, venga, hombre. Si esto se puede hacer, casi me suicido. Lo peor es cuando tienes la idea ya, pero no te sale. Tendré que hacerlo de esta forma. Cuidado que no se nos olviden los detalles. Hola, embrio, ¿cómo te va? Por lo menos explótate a ti mismo. Dame esa notificación. La he fastidiado. Pues ya está. No sé cómo antes conseguí volver encima de la plataforma de TNTs. Pero plataforma es. Uh, he saltado poco esta vez. Madre mía. Me va a costar más la fase de bonus que Stormy hacen en sí mismo. Ah, me estoy dejando el ojete. En la silla. Clavao. Esto no es como se hace, pero ¿sabes qué? Si he conseguido llegar... ¡Auch! Quería volver. Puedo romper unas pocas y hacer que la parte del final sea mucho más fácil. Podría haber hecho chetos para superarla. Pero no me ha salido. No consigo volver después de comprometerte en el salto. Es complicado. No sé cómo lo he hecho para llegar esa vez. Tendremos que hacerlo de esta manera. ¿De esta manera? Si no consigo saltar encima de la TNT que está inmóvil. Pues apañaos, vamos. Sabía que tenía que ocurrir alguna vez. No, no quiero subirme a la plataforma. Prefiero que me aplaste. Me parece a mí que la contrarreloj va a ser que no. No está el horno pa' bollos. Ni de coña. Esa vez pensaba que lo habría conseguido. Salta muy en la esquinica. Pero bueno, a lo que íbamos a seguir. ¿Quieres? Mira la forma de saltar más rara que tiene esto. Agh, es extraño todo. Súbete encima. Súbete encima de la caja, por favor. Vamos a tener un disgusto. Casi. No me he comprometido a seguir hacia la izquierda. He querido rebotar una segunda vez encima de esas cajas por algún motivo. Y lo tenía. Esa vez lo tenía. Por favor. Por favor. Casi llego. Espérate. Intento saltar de encima de la caja metálica. Todavía no puedo. Ups. Hipnótico. Tengo que comprometerme. Ah, no he llegado suficientemente alto por culpa de la caja de abajo. Si no, sí que hubiera podido. Estas tres vidas de todas formas me van a venir bien. Eventualmente cuando superemos esto. Solo es cuestión de tiempo. Aunque nos tengamos que quedar aquí hasta pasado mañana. Muy pronto, eh. ¿Moriremos más veces solamente en Stormy Azzen que en Crash 3 hoy? La respuesta es tal vez. Preferiría que no, vamos, pero... No soy yo quien está al mando. Lo está el juego. ¿Por qué no consigo llegar a esa ahora nunca? No tienes término medio, plataformeo en el Crash. No tienes término medio. Saltas mucho, saltas muy poco. Pero la cantidad necesaria nunca jamás. ¿Veis? Me he pasado de la plataforma en la que estaba y le he dado a la caja del lado. Entonces es otro rebote. Ya no puedo intentar hacer el salto. Así que la muerte. Por favor. Vamos a llevarnos bien. ¿No? Ok. Tú mandas. Casi llego arriba. Vamos a quedarnos bien ahí, centraos. Ya está, fracaso. Venga. Esta es la buena, vamos. Seguro que por decirlo se va a volver realidad. A lo mejor si lo deseo muy fuerte lo consigo. Esto con el supersalto no pasaba. ¿Sabéis qué no estoy haciendo? Intentar romper esa caja de arriba y ya está. ¿Por qué no estoy simplemente dando vueltas en la cúspide del salto? Porque sería una posible solución a todos mis problemas. Literalmente a todos. Me duele la pierna. No importa por qué has saltado encima de has roto las cajas desde abajo. Ups, cuidado que esto mata. Si te parece bien. Si no, no, eh. Está jugando con fuego. Os voy a intentar llegar con el salto grande que te ha salido sin querer ya, pero no lo consigo replicar. Solamente me sale sin querer. Pero ese es mi fallo. No estoy rompiendo las cajas desde abajo. Cuando seguramente sea la solución y es lo que el juego pretende y yo lo estaba medio haciendo por accidente. Pero puede ocurrir eso. Así que hay nuevas dificultades. Hay que hacerlo justo cuando estás subiendo. Si no, no. Como esté bajando un poco ya se rompe la de abajo. No sé por qué no se me había ocurrido hasta ahora, pero bueno. O también puede pasar esto. Y al final que le den por saco a todo y yo lo haré a mi propio ritmo. Son tus normas juego, no las mías. Así que yo sigo mi propio orden. ¿Sabes qué? Vamos a dejar que tengo que romper esta. ¡Yuhu! Hacer las cosas como no se supone que hay que hacerlas. Es la solución a literalmente todo. ¡Chúpate esa! Así es como no querías que lo superara. En brío. Pero yo tengo mi propia forma de hacer las cosas. ¡Oh! Espera un momento. Hay un fallo con el que no he contado. Que es la caja de arriba que solamente aparece... Cuando... Joder, me había emocionado. Que solamente aparece cuando se han roto las de abajo. Así que esto tampoco es la solución. Sí lo es, pero si no hubiera roto las TNTs. Pero he roto las TNTs porque pensaba que ya estaba hecho. ¡Joder! Te dejaste dos cajas. No es que me haya dejado dos cajas. Es la caja de arriba. Luego... ¿De qué forma me he dejado dos cajas? No lo sé. Las dos cajas de la vida estas no han sido, ¿no? Posible. ¿A lo mejor que están más arriba todavía? No lo sé. Estoy dudando. Y si dudo, no voy a hacer bien el salto este. Vamos a hacerlo como se supone. Con eso me sirve. Con eso me basta. No tengo por qué matar más. Pero no me salen las cuentas, de todas formas. Ya veremos. Por favor, por favor. Es que aquí hay más de una caja. Una de ellas es una TNT, aparentemente. No lo sabía. Todavía se guardaba alguna sorpresa esto. Pensaba que solamente había una caja. Solo se ve un cuadrado semi-transparente, ¿verdad? Cuando paso por allí arriba. El juego me engaña de formas nuevas. Es el ángulo de cámara que miente. Parece que solamente hay una caja, pero debe haber más. Yo todo feliz. Digo, hay más vidas. Vamos a romper aquí sin mirar. No. No hay más vidas. Hay más muertes. No hay más muertes. Y yo te he confiado. Con esto me vale. Es con romper esas dos me vale de sobra. Vamos a hacerlo así. Esta ya sí que es la buena. Ahora sí que el juego no me puede tirar nada nuevo que no me pueda esperar. Voy a esperar a que explote eso primero. Voy a romper esto. Esa TNT se pone en marcha y... 22. Puede que arriba de esa TNT hubiera otra vida, pero que le den. Ahora saltas aquí arriba de la primera. Vámonos. Me sobra y me basta. Y ahora continuar con el nivel, que no es más fácil. Ah, mira, un checkpoint. Ilusión. Eso es la muerte. Eso es la muerte. Vale. He visto esos pinchos a tiempo. Ah, tú otra vez. Has vuelto para vengarte cada dos plataformas. Oh, Dios. ¿Cómo miro esto? Así. Algo me dice que hay que ascender para arriba. Vale. Nada raro. Pensaba que llegaría, pero se ve que no. La siguiente. Vale. Esta sí es la buena, definitivamente. ¿Por qué no consigo llegar a esas plataformas? ¿Qué está pasando? Joder, tienes que estar en la cúspide, cúspide de la plataforma esa. O algo. Bueno. Cogemos la primera plataforma que veamos. Seguro que no me lleva a ningunos pinchos. No me ha llevado a ningunos pinchos. No me he dejado ninguna caja debajo, ¿verdad? Espero por Dios que no. Es curioso que los embrios estén en la parte izquierda de la pantalla y no en el centro. Puede que sí que haya fases de bonificación de la otra también. Y no me apetece una cosa exagerada. Vale. No. No tiene que haber porque hay poquitas cajas. Salvo que haya pocas cajas en la fase de bonificación, claro. Miramos los ritmos. Ok. Vale. Estas son rápidas. Estas son casi las más fáciles. Porque simplemente hay que saltar y no parar de saltar. Salvo que me tropiece con el pincho. Si ves otro bonus te voy a hacer ya alguna cara. Salvo que aposta, las pongan ahí como para confiarte. Y no, joder, casi la lío. A ver. Salto este parece que no, pero cuesta. Y así por lo menos seguro. No hay ninguna caja en esa plataforma del medio, afortunadamente. Ahora, cuidado con los pinchos. Tarde, tarde, voy tarde. Bueno. Ahora. Eh, 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 ¿qué es eso? Coco, ¿qué es eso? ¿Qué has hecho? Explícamelo. Igual que esto que estás haciendo ahora. Luego quieres que me fíe de ti. Interesante pared invisible, ¿no? Agh, el pincho ese está muy a mala leche puesto. No llegó. Ah, no llegó. Aún así, da nervios. No te quedes atascada en sitios, gracias. Ok, ok, me han vuelto... ¡Ustias! Hay que hacerlo súper rápido. No era mi turno, no era mi turno. Tengo que esperar una más, perdón. Sí, no me acordaba. Sí, uca uca. Puedes venir todo lo que quieras. Que vaya a valer para algo, ya lo veremos. Joder, ¿lo ves? Vamos. Creo que puedo hacer ese salto de una. No tengo por qué esperarme. Aquí, sin embargo, sí tengo que esperarme. ¿Era posible que han hecho que esos tíos resulten ligeramente complicados? Es un enemigo inútil a todos los efectos. Ok. Hay un cambio que puedo hacer. Las plataformas tardan en salir lo que tarda en hacerse el salto. Así que puedo esperarme en una plataforma si quiero. En teoría. Para ti, la perra gorda, pero deja de quedarte atascado en esa parte. Creo que he rebotado en el primer pincho de alguna forma. Pero bueno. Vamos. Nada, esto la contra el reloj. Nos podemos morir. No la voy a hacer. Hay que tener confianza en los saltos. Llevo tarde. Voy a esperar. No te quedes atascada. Deja de hacer eso. Deja de hacer de verdad eso. Ahora sí. Voy a reiniciar ahí la posición. ¡No! 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 Casi prefiero que me mates. Esperemos. Vale. Ah, eso es la forma de hacerlo. Hay que hacer un salto ahí porque llegas tarde a las plataformas. Oh, no. No, 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 no. Ok. Ahora. Vale. De sobra. ¿Quién me quiere dar un checkpoint? ¿Eres tú? ¿Tal vez tú? ¿Serás tú? Vamos a esperar. Ahora. Bien. Oh, mira. Hay un checkpoint. Lo tenía que haber pedido antes. Voy a tener que utilizar el propio escalón de estas escaleras para poder llegar ahí. ¡Fiu! Es un momento. Que están tirando cosas ahí. Porque, por supuesto. Mierda. Da igual. No importa. Joder. Encima saltar tampoco es la respuesta. Lo podrías tirar de un poco más lejos, ¿sabes? No sabes. Espero no haberme saltado ninguna caja. Espero que no haya ninguna caja así medio escondida ni nada. Hostia, pensaba que no había llegado el salto. Me estaba diciendo ya he muerto. Aquí, sin embargo, sí que puedo afirmarlo. Esto parece la cima. Esto tiene pinta de estamos arriba. Joder, olvido este tío. Nunca cuento con ellos. Pues, 53 vidas. No sabes. Está campeando hacia la otra parte del edificio. Pero esto parece que la pared se termina. Y eso es una cosa que me viene a mí bien. Joder. Qué bien medido lo tengo. Esperar un poquito. Estas son un poco más lentas. Y ahora vamos a medir los saltos. ¿Cómo hago esto? Cuando esté el pájaro más para allá. Ya veréis. ¡Tal vez! ¡Oh! Un momento. ¿Qué ritmo es este siquiera? Tengo que esperar en el primero, pero no en el segundo. Es misterioso. De verdad hay que tener mala leche. Joder. Casi mátame directamente. No me hace ningún favor tener ahí la máscara. Con el rebote de la muerte. No me hace nada. Esto ya lo tenemos medido. Más o menos. Pájaro. Plataforma. Y esto de aquí. Vamos a ver. He vuelto a esperar. He vuelto a esperar. No tengo que esperar en la segunda. Me corta el rollo la primera. No toques. A ver. La primera esperar y luego correr. Bien. Me cuesta hacerlo. No me sale mentalmente el instinto. ¿O es confuso todo esto? Bien. No hay por qué ir a las plataformas del medio. Bien. Pájaros. ¿Ahora? ¿Tal vez? No. No. Eso es el final. Eso es 100% el final. Estoy seguro de ello. No sé qué ritmo tendré que hacer esos pájaros. ¿Será posible? El desgraciado ese. Siempre me olvido de él. Eso va a ser el final de la partida. Ya lo veréis. Me dio mal esta vez. Lo había pillado a la primera. Pero esta vez estoy cambiando cosas. Solo por él. Te maldigo. Cuando el pájaro está en la izquierda. Demasiado a la izquierda. No tan a la izquierda. Paso de ti. Te ignoro. Te estoy haciendo el vacío. Pégame todo lo que quieras. Me da igual. Tiene que estar ligeramente volviendo el pájaro. Ahí está. Me ha pasado el salto cuando estoy ya saliendo de la plataforma. Que siempre es pequeñico. Que te voy a ignorar. Atácame todo lo que quieras. Me da lo mismo. ¿Qué estoy haciendo siquiera? Esto mola. Que te puedes caer de pie encima de los pinchos. Pero no puedes volver a las plataformas. O sea que da igual. Chúpate esa. Ahora no he recibido. ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién te crees que eres? ¿Crees muy listo tú? Joder, plataforma. No me hagas eso, por favor. Que ya estamos ahí. Pero lo ponen a un ritmo complicado ese enemigo. Uff. ¿Qué salto? Me ha vuelto a ocurrir el mismo salto de antes. Pégame. Bien por ti. Que no me importe. Es otra cosa. Y es lo que ocurre. No me afecta. He hecho esto por hacerlo. Vamos a no perder el ritmo de las cosas. Joder. Llanto. Tengo cosas más importantes de las que preocuparme. Que no de ese estúpido enemigo. Y por eso que me pegue todas las veces que él quiera. Le salta muy tarde. Muy, muy tarde. ¿A dónde voy? Y de verdad, honestamente, olvido que me tira cosas de ahí tan lejos. Vamos, por favor. Gracias. Y ahora sí. Ahora sí, ahora sí vamos a hacer las cosas cuando toca. Vale. Bueno, así he dudado. Esto se puede pasar fácil realmente. Esta plataforma está un poco de adorno. Estos pájaros, sin embargo, no sé en qué momento tengo que atacarles. Este no era el... tal vez sí es el momento. ¿Era el momento? Pues pensaba que lo había hecho mal. Y por eso lo he hecho bien. Porque pensaba que la he fastidiado y ha sido involuntario. No por otra cosa. Menos mal que no hay ninguna caja extra secreta en ninguna parte. Si le doy al cuadrado, podré tirar a la mierda el... No. Vale, tenía que intentarlo. Podré hacer como con las vidas. ¡Fui! Que se vaya por ahí. ¡Perfecto! Menos mal que no hace falta no morir. Una gema porque sí extra que... 102 completado. ¡Yuh! La joya de la corona. No me des logros por DLCs. Eso es trampa. Pero mira. Completado. Si solo tuviera el supersalto, a lo mejor podría intentar la contrarreloj. Pero es que es el supersalto y mi contrarreloj. ¡Siete minutos! ¡Sí, no! O sea, lo de contrarreloj es por ponerle algún nombre. Dos minutos cinco el récord. No está mal tampoco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No podemos terminar la serie de Crash sin que frustrantemente sea también una derrota. Vamos a intentarla contra el reloj. Total. Lo que aquí sí que no tenemos son botas de velocidad, lo cual casi agradezco. Comprobación. No hay... No hay ni Uka-Uka ahí abajo. Quiero suicidarme. ¿Será posible que me esté costando suicidarme en esta partida? Gracias. Pero coger este Uka-Uka va a dar lo mismo. Porque no se va a mantener cuando coja el reloj. ¿Lo veis? Desapareciendo. Dios. ¿Qué más da? Tenemos siete minutos. Si consigo el zafiro, bueno es. Bien medido el salto. Hay que esperar. Las plataformas, ahora los ritmos, claro, no me lo sé. Ni siquiera voy a coger las cajas, ¿pa' qué? A ver siquiera... Segundos, o sea, cajas de parar segundos valen para algo cuando la diferencia de tiempo es tan abismal. Hay que medirlo de todas formas. Voy a tener que esperarme porque no me acuerdo de los tiempos. Joder, antes lo hice. Fácil. Te parece un poco, siete minutos de contrarreloj ya, pero he muerto un montón de veces. Si no hubiera muerto, yuhu. Hacer plan pases es lo que mola. Si no hubiera muerto cien veces, siete minutos sí me parece bastante. Te parece poco, habiendo tardado una hora ya, coño, pero es que he muerto. La idea de las contrarrelojeras es que no puedes morir. Vale. Va a ser esto un poco por improvisación y lo que me acuerde. Y tú, veste por ahí. Oh. Sí que hay cajas de segundos. Lo cual hace que pierda más tiempo, pero bueno. Esa caja de dos segundos no merece la pena cogerla. Estoy diciendo como si esto fuera una cosa que vayamos a repetir muchísimo. Ya veremos lo que tardo en hincharme cuando muera repetidamente, que será lo que ocurrirá. Los saltos, salta, salta, que todavía me acuerdo de esto. Paja, pajadito. Hostia, tardan un huevo. Ahora. Bien. ¡Hala! Lo he intentado hacer más pronto de cuando tocaba, pero ha funcionado, así que lo acepto. Ahora. ¡Corre! Y ahí estamos, al principio de nuevo. Digamos que 100 muertes es un número redondo, ¿verdad? Ese va a ser mi límite, yo creo. Esta no contaba, era de prueba. Vamos a llevarnos bien. Eso ha sido... Eso no ha sido superado, pero es que... ¿Qué saltos me haces, Coco? Y eso sí que ha sido ella. Ya habéis visto cómo se quedó atascada en las escaleras. Por favor. De antes, o sea, no es 100% fiable algunos saltos, yo creo. Uf. Y el de ese no me he fiado ya, para empezar. Así que pérdidas de tiempo, tranquilo. Si el platino no me lo voy a hacer. Aunque el platino era en 3 minutos o algo así. O sea, quieras que no, es tiempo también, pero... No voy a ir a hacerme el platino yo en este nivel. Salta falsamente. No me ha servido de nada. Buen trabajo. Perdemos todo el progreso en un segundo. Bien. Eso es lo que tenía que haber hecho la primera vez. Es que hay que anticiparse si quieres hacer bien los saltos. Os detesto a todos vosotros, los puñeteros científicos asquerosos. ¿Qué coño hacéis aquí en la torre con la que está cayendo? Si no se puede hacer nada de ciencia bien. Vamos, no me lo creo yo. Tan nada más que pa' molestar. He muerto. No, no he muerto, vale. Como si les pagaran para ello, vamos. Es que he continuado pa'lante, no sé por qué. Si venga, total, vamos a ir pa'lante así a lo loco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Si esto no es que me vayan a matar en absoluto. No es que esté diseñada pa' eso la partida esta. Para ser increíblemente frustrante... Ahora, bien. Necesito hacer ese último salto, si no tenemos un problema Coco tú y yo. Dos, tres saltos. Gracias. Voy a esperar. Hay que adivinar cuándo van a salir prácticamente. Y cambian el ritmo de las plataformas. Esto es prueba y error a unos niveles nunca vistos. Esto, el caso es que al final la contraerloja, creo que la sería capaz de acabar haciéndola. Pero me harían falta bastantes, bastantes intentos. Porque te vas medio acordando de las zonas un poco. Te van sonando los ritmos. Pero, aun así, esta partida está hecha con los pies. Está hecha para que te equivoques. Es porque el ritmo de las plataformas cambia según la zona. Y intentas hacer unas plataformas con el ritmo de otras y es cuando la fastidias. Dame esos tres segundos. Pero, honestamente, en esta partida esos tres segundos no significan nada. ¡Sí! ¿Por qué no? Eso ha sido intencionado. No tenéis pruebas de lo contrario. Joder, he vuelto a hacer lo mismo de antes. Era mi oportunidad esta y la he perdido. Pero bueno, ahora. Uf. Voy a esperar. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Ah, sí. La doble plataforma que tenía que... No, sí. Que tenía que hacer esto. Vale. Vale, vale. Me he acordado. Pajaretes. Oh. Esto me mató. ¿Por qué esta vez no has aterrizado encima de los pinchos? Podría haber aprovechado la máscara. No me quites la máscara que puede que la necesite. Vamos. Vaya. Tres saltos. No, no hay tres saltos. No hay ninguno. No. Hay que medirlo al milímetro. ¿Por qué no consigo hacer ese? Nunca. No. Me echarás de estas escaleras. Me aferraré. Nadie sabe cómo. Ni por qué. Pero bueno. Vale. Bien. Va todo bien. Tempo para allá. Vamos un minuto. Hasta medio mapa más o menos consigo más o menos llegar. Pero esto está siendo un esfuerzo inútil. Dudo que lo vaya a llegar a superar esto y encontrar reloj. Esto ya es demasiado. Con reloj por llamarle algo. El caso es que sin el sistema de movimientos del 2 y del 3 te podías aprovechar de supersaltos y nuevos movimientos luego. No es tan... No es... No sé. Es raro la contrarreloj. Esperar esta vez. Bien. Bien. Esta vez no la fastidé ahí. Pero es complicado un poquito. ¿Qué tarde? Uf. Pensaba que moría. ¡Hala! ¿Qué hago? ¡Yujuu! Gracias. Máscara. Te echaremos de menos. Definitivamente. No. No importa. Me acabaré matando por el barranco. Uf. No sé. Yo esto sí vamos a conseguirlo. Me parece a mí que pinta regular. Solo. Y vamos. Ahora mismo estoy apuntando al zafiro. Siete minutos y me doy con un canto en los dientes. Hacerse el diamante aquí sería desesperante. Ni siquiera he conseguido rebotar esta vez ahí. Ahora. ¡Qué, qué, 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 quieto! Quieto, quieto, quieto. No te emociones. No te emociones. Así. Al fin y al cabo estoy haciendo la contrarreloj, pero sin tiempo. Es básicamente intentar pasarme el nivel sin morir. Se resume en eso. La contrarreloj tiene el nombre nada más. Anda, huevos. Los científicos estos de pacotilla. Vale, vale, bop, 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 vale. Y sabéis que no me acuerdo en qué momento hice lo de los pájaros al final. Me salió de casualidad y no recuerdo el ritmo que había que hacer. Así que puede que todo esto se resuma en que acabe muriendo al final. ¿Por qué fallo esta parte? Qué fácil. Venga. Esta va a ser. Algo me lo dice. Una voz en el viento me dice. Esta vez lo vas a conseguir, ya verás. No te lo vas a creer ni tú, porque ya en principio no me lo estoy creyendo. Si no puedo ni hacer el salto de las escaleras. Pero sí. Te vas a quedar con el culo torciona. Sabrá cómo lo has conseguido, incluido tú. Básicamente tú, el único que no te lo vas a creer. Porque a lo mejor no va a ser posible. Pero Dios mío, qué desesperación de partida. Ahí. Vamos. Esta es la buena. Y tú, no me quites la máscara, anda. Hasta aquí lo tenemos medio controlado. Pero claro, tampoco es decir gran cosa. Lo bueno, que honestamente no vale para nada. Estoy haciendo un tiempo mejor que antes. Pero si voy a acabar muriendo, ya me dirás. Ahora. Bien. Y ahora esperar. 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 Ahora. Vale. He perdido mi oportunidad. Siempre olvido el momento de saltar ahí. Casi. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Eso se podía hacer de una, pero si no me esperaba, me parece. No recuerdo bien esa parte. Siempre hay un tonto. Tenías que ser tú. Antes conseguí pasar esa parte más rápido. Yo no sé cómo. Salto. No sé cómo no consigo hacer esos tres saltos nunca a tiempo. Creo que salto bien, pero se da más pronto todavía incluso. Tiene que serlo por obligación. Concentración. Joder, tío. Estaba fuera de la plataforma. Exijo un recuento de votos. Me siento robado. Me han estafado. El tiempo. El tiempo honestamente me da igual. Si lo consigo hacer, he vuelto a hacer lo mismo de antes. No ha sido igual. Ha sido parecido. Pero no igual. Ah, os había engañado. Esto todo me dio al milímetro. Vamos, seguramente sí. Es antes, no después. No, no puede ser antes. Creo que esas plataformas no están alineadas. Lo estaban cuando me muero y tenía un checkpoint antes. En caso contrario parece que no. Va a ser casi más frustrante si de verdad lo dejo de intentar a las 100 muertes porque cada vez va superando un poquito más. O eso parece. Muy pronto esta vez. Pero es que si no, no lo consigo hacer bien. De todas formas. Ala, súper tarde. Pero ya que estamos ya intentaré a cerrarme. Justo. Bien. Vale. No pasa nada. Hemos perdido ahí medio minuto, tonto. Pero bueno. No me quites. Un momento. ¿Dónde está mi uca uca? Ah, lo tengo ahí. Vale. Vamos. Pero seis oportunidades más. Si lo sigo intentando me puedo quedar hasta el infinito. Y yo creo que ya basta, ¿no? Técnicamente el juego está superado. Y esto es un DLC. Aunque he tenido que pagar por ello. Y ya duele, pero... Tres pavos por esto nada más que para recibir más deliciosa frustración. Merece la pena. Quién sabe. Y los años de vida que estamos perdiendo con esto nada más. Tarde, pronto, bien. No, bien. Bien, estupendo. Es fantástico. Ningún problema. Todo va bien. Cinco. Bien. ¿Va a dar por sufrir? Pues sí. Es como ir al dentista. Será posible. Mira, no se puede. No se puede. Ups. Pero... Quedan cuatro intentos. Nada más. Y no tiene pinta de que vayamos a llegar a ninguna parte. Porque aún me falta toda la segunda parte del nivel. No, no te caigas. Fuerza de voluntad. Pero el hecho de poder hacer eso no es buena señal. Ni siquiera. Oh, fantástico. A lo que íbamos. Tú no toques. Que tienen las manos muy largas. Sea posible. Estoy muriendo en sitios nuevos. Había olvidado. Me había olvidado de ti. No te lo tomes a mal. Voy a tener que esperar una ronda más. Eso es. Tengo que esperar. Y ahora voy a esperar también. No quiero caerme aquí hasta el infinito otra vez. Hasta el principio de la partida. Que está feo. Morirse en sitios nuevos. Vale, vamos aquí por un minuto. Que es más o menos lo que estoy haciendo hasta ahora. A saber que tiene el récord por donde va ya en este minuto. ¡Oh! ¡Viejo amigo! ¡Hemos vuelto! ¿Puedo volver a la plataforma por lo menos? Esa pared invisible. O sea, ese suelo invisible ha vuelto. Por no hacer bien este salto. Que ya debería saberme. Pero de vez en cuando lo olvido. Ahora sí. Y ahora tal vez. Me dio ese salto. No sé ni cómo es. Voy al azar. Pero parece que funciona. No, no me tocaba a mí. Perdón. Vale. Tira tu cosa. Gracias. Ahora paso yo. Me voy a esperar. Me voy a esperar. ¿Cuál es el momento ahora? Sí, lo era. ¡Yu! Progresamos. Ligeramente. No mucho. Aunque aquí ya llegamos antes. Pero hacía tiempo que no volvía aquí. Esta es lo que más he llegado con este tiempo. ¿Cómo hay que sincronizar estas dos plataformas? Para mí es básicamente al azar. No veo el sentido. ¿Veis? Este no era el tiempo. No era el momento de hacerlo. ¿He contado la muerte? Espero que sí. Dos intentos. Nos quedan. ¿Qué te parece? La cosa. No podrás con mi fuerza de voluntad. Esto nunca lo está sincronizado. Odio que las plataformas no estén... Puestas bien los ritmos para que no haya que esperar si hay tres bebés. Que sea todo bastante aleatorio. Es lo peor de esta partida. He perdido mi Uka Uka. Que no están todas las plataformas en un contador, en un contador global. Vamos, en un ciclo global. Que tengan distintos ritmos. Pero vamos, que por lo menos te puedas fiar... De hacer las cosas igual, todo vaya a salir igual. Venga, vamos un poquito más lento que otras veces. Pero eso no importa. Lo importante es llegar. Vale. Ese es el momento, más o menos. Si hasta aquí no hemos tenido, entre comillas, dificultad. Aunque sí, bastantes. Pero esta parte ya está superada, que es lo peor de todo. Esto. Cuando vuelves a morir en alguna parte antigua. Esto, sin embargo, es lo que no tengo todavía asimilado. No veo bien la oportunidad. Esta es la oportunidad. Ahora sí. Ahora solo me falta superar la mierda esta que van moviendo. O sea, ¿sabes qué? Voy a hacerlo así. ¿Veis? Ha funcionado. Digo, a lo mejor si continúo recto funciona. Mejor que quedarme parado ahí para que luego el resultado sea el mismo. Será. Último intento. ¿Me tiro al agujero ahora? ¿No? ¿Ahora no queréis que me tire al agujero? Tal vez sí, un poco. Pero vamos a dejarlo ya. Este es el último intento. ¡No! Escaleras. Pelearé con ellas hasta la muerte. Hasta que las consiga amaestrar. Venga, esta es la buena. Que estábamos yendo de coña hasta ahora. ¿Ves? Este no es el momento de saltar ahí. Ahora sí es el momento de saltar ahí. No me quite esa acuacu. Pero, tío, se estoy a tomar por culo. Pensaba que solo afectaba a los dos primeros cuadrados, pero no. Afecta toda esa plataforma, aparentemente. Necesito este acuacu. Para la parte a la que he vuelto a llegar ya repetidamente, pero siempre muero ahí. Tener ahí un salto. Tener ahí un acuacu para poder aterrizar encima de la plataforma de abajo y no tener que preocuparme de nada. Sería una gran ventaja. Pero siempre me las apaño para perderlo. Tendría que descubrir cuál es el ritmo para hacer ese salto. Y en eso, a lo mejor me tiro los siete minutos nada más que mirando a la plataforma, intentando meterme en su cabeza y pensar cuándo demonios hay que hacer ese maldito salto. ¡No me hagas eso! Esta era de prueba. No valía, no cuenta. ¿Lo veis? No contaba. Tenía yo razón. Pero sí lo voy a dejar ya, definitivamente. Que si no, no termino nunca. Era de prueba. No valía. Lo pueden matar ahí, por Dios. He tardado mucho en hacer el salto. Pelea por mantenerte las escaleras. Gracias, Coco. Otra cosa no, pero puedo contar contigo para que pelees por las escaleras. YOLO. No pensemos. Solamente hagamos plataformeo. Así, por instinto. Así. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Tú! Deja de quitarme mi acuacu. ¡Gracias! Siente la fuerza en tu interior. No puedo tener acuacu. No me está permitido. El universo no lo quiere así. ¿Por qué falló esto? ¡Por cómo siquiera! Esta también era de prueba. No cuenta tampoco. Voy a llegar hasta ahí con mi puñetero acuacu, aunque sea el último que haga. La última de verdad. Esta vez sí. Acuacu, ¿quieres quedarte conmigo? Por Dios. Si no tienes nada mejor que hacer. Y lo sabes. Estás aquí. Hostia, es que me he dejado el horno encendido y me tengo que ir. ¡No! Quédate conmigo. Estúpidos plataformeos que siempre me salen. Me salvo ahora. Esta también era de prueba. Vale. Ahora sí. Sé que lo digo todas las veces, pero esta es la última. Pase lo que pase. Que le den a Aku Aku. Si no quiere participar en esto, que no hubiera venido. Hasta suicidarse es complicado en esta partida, sí. Hay pinchos en todas partes, menos cuando los necesitas. Vamos. Tú. No hagas cosas. Esperemos a la plataforma, no tenemos prisa. Aku Aku. Sobrevive. Uy, sobrevive. Gracias. Pensaba que el tiempo no era el correcto. Vale. Esto sí. Ok. Ok. Esperar... Esperar... Tal... No. ¿Ahora? No. Ahora no era. Tan cerca, pero tan lejos. Vamos a cortar ya. Esto no lleva a ninguna parte. Se acabó. Se acabó. Más no podemos. 27 de 26. No las contrarrelojes, pero... Uf. Ni esto tampoco, ni de coña esto tampoco. Así que eso. Lo dejamos. Se acabó. Ahora sí. Definitivamente. Paso de Stormyazen. La contrarreloj... No, no, no. Sí, seguramente no me puede hacer ni la mitad de las contrarrelojes de las partidas normales. Así que dejémoslo aquí. Y queréis muertes, tomar muertes. Muertes. Yuju. Muertes. Contar muertes. Cientas. Si lo mantengo pulsado, sigue contando. Muertes a casco porro. Todas las que queráis. Así que eso. Yo apago esta historia. Se acabó. Ahora sí. Oficialmente. Más muertes. 5.000 muertes. Pero sí. Cortamos ya hoy. Se acabó. Y se acabó Crash Bandicoot técnicamente. Pero antes... Quiero ver otra vez lo de Crash Bandicoot. Ah, mierda. Si es que pensaba que salió del juego, pero he apagado la consola del todo. Ups. Bueno, sí. Que se acabó. Más muertes. Toma muertes. Otra más. Venga. Pero bueno. Que se acabó. No sé el contador total de muertes en realidad cuál sería. Estaban contando muertes en algunos de los vídeos anteriores, pero... No sé el total, total cuánto es. Pero pensar que mucho. Mirad. 9.999 muertes. 815. Oficial. 16. Pues eso. Que no sé cuántos serán contados de muertes, de verdad. Pero eso, muchas. Así que eso es bueno. Cuenta abajo, equipo. Nos vemos. Se acabó por hoy. Y se acabó Crash Bandicoot. ¿Qué habrá en el futuro? ¿Quién sabe? No lo sé. Pero honestamente. Estaba pensando empezar probablemente mañana. No sé si mañana podré. A lo mejor pasado mañana. Un día de estos. A lo mejor Dynasty Warriors 8 Stream Legends el 8. No el 9 que acaba de salir. Porque no lo he jugado y lo tengo comprado desde hace un montón de tiempo en la Play 4. Y ahí está. Cogiendo polvo. O a lo mejor el Samurai Warriors. Pero ya digo. En tipo Live Stream. Ni hacer cosas raras ni nada. Simplemente jugar en Live Stream y ya está. O al Warriors Orochi 3 Ultimate. Porque me van a sacar el 4 este año se supone. Así que en preparación. A lo mejor algún Warriors. Porque me apetece. Ligeramente. Y si no. Pues otra cosa. Y si no. Pues Overwatch. Que todavía hay que sacar más cajas. Así que eso. Lo dejamos por hoy. Y se acabó Crash Bandicoot. Porque no voy a hacer contrarrelojes. Que le den. Ya lo he intentado y mirad lo que ocurre. Pues nada bueno. Pero sí. Un poco anticlimático. Muy anticlimático. Pero lo dejamos por hoy. Y lo dejamos con Crash Bandicoot. ¡Se acabó! ¡Nada! Nos vemos el próximo día con alguna otra cosa. Que todavía no sé exactamente lo que será. Según como me levante diré. Pues a lo mejor esto. A lo mejor lo otro. Venga. ¡Se acabó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!